Y señores, muy buenos días. Muy buenos días. De excelencia y de impacto sobre el cáncer. Si bien el proyecto es ejecutado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con seis instituciones asociadas de distintas regiones del país. Universidad de Antofagasta, Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo, Instituto Nacional del Cáncer, Universidad Católica del Maule y Universidad de la Frontera. Saludamos en primer término al dueño de casa y quien nos recibe en este salón plenario del ex Congreso Nacional, el excelentísimo señor Presidente del Senado, don Juan Antonio Coloma. Saludamos muy especialmente a las autoridades que nos convocan esta mañana, a la rectora de la Universidad de Chile, señora Rosa de Vez, al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, a la directora nacional de la Agencia de Investigación y Desarrollo, ANID, señora Alejandra Pizarro, al director del SECAN, doctor Bruno Nervi. Saludamos también y agradecemos a quienes presentarán y serán panelistas esta mañana. Al senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, señor Juan Luis Castro, al subsecretario de redes asistenciales, señor Osvaldo Salgado, al profesor de epidemiología y estadísticas vitales, jefe del grupo de supervivencia del cáncer de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, señor Michael Coleman. Y a la académica de la Universidad Católica del Maule, señora Laura Guidobro. Nos distinguen además con su presencia, señoras y señores subsecretarios, representantes diplomáticos, autoridades universitarias, alcaldes, representantes del Instituto de Salud Pública, directivos del Fondo Nacional de Salud, representantes del Instituto Nacional del Cáncer, académicos, directivos de SECAN, investigadores y a todos quienes hoy nos acompañan presencialmente y de manera online a través del canal del Senado. Para dar comienzo a esta ceremonia, invitamos al excelentísimo señor presidente del Senado, don Juan Antonio Coloma, a dirigirnos unas palabras. Perdón, a Alejandra Pizarro, que está a cargo de la agencia, que es tan relevante en materia de investigación y desarrollo. A la directora ejecutiva de SECAN, Carolina Goich, autoridades presentes, una de las cuales fueron nombradas, señoras y señores. Para mí, y a nombre de todo el Senado, de verdad es un tremendo orgullo abrir las puertas de este edificio que es histórico, que tiene raíces muy profundas en la historia de Chile. Yo sé que los ministros me han escuchado, yo no puedo partir sin que miren ese cuadro del fondo, digamos, porque está recién restaurado después de 110 años, y que cuando uno dice hay que cuidar, la historia hay que cuidar también esto, digamos, lo que son los símbolos de lo que nos ha unido durante mucho tiempo y que ahora aparece con un esplendor, si se prenden mejor las luces después lo van a ver con todo lo que significa. Estuvo muchos años, digamos, bastante más triste y ahora parece más alegre. Este salón significa eso, una capacidad de convocar, una capacidad de abrir las puertas del Congreso para tratar de generar un país mejor. Es muy difícil, no siempre es fácil, pero es muy relevante y muy significativo. Y yo creo que este caso lo ameritaba. Aquí hay muchas instituciones que nos piden el Salón de Honor, digamos, porque tiene esta señal. Y uno tiene que de alguna manera ver dónde están aquellas cosas que motivan, que unen y que tengan sentido. Y pocas cosas tienen más sentido que estar inaugurando este nuevo centro de prevención y control del cáncer, el SECAM. Muy brevemente. Tuvimos una discusión en días pasados a propósito de la… Pintamos de rosa el edificio, no, lo iluminamos, no lo pintamos, el edificio del Congreso del Paraíso, simbolizando el inicio del mes del cáncer de mama, digamos, todo lo que eso significaba. Y hubo dos personas que intervinieron, expertos. Uno dijo, el cáncer ya no es sinónimo de muerte. Y otro dijo, el cáncer sigue siendo sinónimo de muerte. Es como una… bien complejo. Y la verdad es que los dos pueden tener un punto y tenemos que transformar a que lo primero sea a lo que nos conduzca la segunda reflexión. Y ese es el sentido de este centro. ¿Por qué nos importa tanto? Cuando se aprobó la ley del cáncer, Carolina Goich aquí presente fue un elemento absolutamente central en ese esfuerzo histórico y muy relevante, digamos, para Chile. Porque nos pusimos de acuerdo para construir desde la base, pero también fue la ciudadanía organizada la que ayudó, entregó sus bases, los expertos. Hubo una capacidad de unirse para hacer una política pública lo más eficiente posible para construir esa política de Estado que nos permita que el cáncer pueda no ser sinónimo de muerte, sino que tenga todo un sinónimo de acompañamiento. ¿Y qué es lo que falta? Básicamente, teniendo una política pública. Bueno, esto, una institución que prevenga, que nos diagnostique, que ayude a tratar, a rehabilitar a las enfermedades oncológicas, así como disminuir las brechas de acceso a la atención oportuna de los pacientes. Y este es el eje de esto que está hoy día inaugurándose. Eso es lo que falta en políticas públicas, en pacientes. Y que una cosa sea acompañada de otra. Este, sabemos que es una iniciativa Fondap, y que de alguna manera tiene la gracia que tiene la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, pero además otras instituciones que se han sumado o integrado en este esfuerzo que es pensando en el Chile grande. A mí me gustan las cosas que uno piensa en el Chile grande. Porque tenemos tanto momento para pensar en cosas que pueden separarnos, pero tan importantes aquellas que nos puedan unir. Y esto es, a mí me gusta mucho que sea un trabajo colaborativo entre el mundo científico y los tomadores de decisiones. Algo de esto nos tocó hace algunos años en la pandemia. También estuvimos con Carolina en la misma comisión, en el Congreso del Futuro, en la Comisión del Futuro, y nos dimos cuenta de lo importante que era que las comisiones trabajaran juntos. Estuvimos con la Comisión Asesora a COVID, en ese momento dirigida a la actual Ministra de Salud, y aprendimos que era bueno tomar decisiones teniendo mejor información. Pero también los investigadores hubo un gran aprendizaje para vincular sus estudios con aquellas áreas en donde hay que tomar decisiones. Y un desafío de esta envergadura es que tenemos que entregar las mejores capacidades. Y por eso es simbólico que hoy día estemos reunidos aquí, parlamentarios, universidades, sociedades científicas, expertos internacionales, a quienes se han convocado para enfrentar en conjunto esta tarea. En forma, con esfuerzo interdisciplinario, que es lo que el mundo necesita, enriquecer las miradas desde distintos puntos de vista y aburirlas para sacar una política pública que tenga sentido. ¿Qué es lo que se trata adicionalmente? Visibilizar las realidades regionales. La ciencia al servicio de la centralización. Me gusta mucho que muchas de las universidades que están colaborando son de regiones. En el caso de la católica del Maule, yo soy senador del Maule, pero hay en el norte, en el sur, en el centro. Eso ayuda a desentrañar esas cifras que a veces no entendemos los corazones que hay detrás. Por último, también, porque sé que si no me lo habrían preguntado, la asesoría presupuestaria del Senado, nosotros tenemos una oficina especial, está ya discutiendo presupuesto de salud, básicamente en materia de cáncer. Y así una de las prioridades que le planteamos estos días para ir construyendo mejores datos que ilustren los avances, los desafíos que tenemos en la materia. Yo quiero simplemente animar a que este primer paso sea un paso muy decisivo, porque creo que así se hacen mejor los países. Cuando cambiamos cifras duras, y vuelvo a la reflexión inicial, que eso que mucha gente aún asume que cáncer es sinónimo de muerte, podamos transformarlo aquí en Chile, el cáncer sea un sinónimo de una sociedad que lo enfrenta, que se une para que no sea símbolo de muerte, sino que al final nos permita retomar la vida. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente del Senado, señor Juan Antonio Coloma. A continuación, invitamos al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, a dirigirnos unas palabras. Muy buenos días a todos y a todas en esta inauguración en el Congreso Nacional. Estamos muy alegres de estar hoy día acá. Saludo muy especialmente al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, al ministro subrogante de Salud, Osvaldo Salgado, a la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Deves, a la directora nacional de Agencia de Investigación y Desarrollo, ANID, la señora Alejandra Pizarro, al director de SECAN, don Bruno Nervi, al director alterno, profesor Enrique Castellón, de la Universidad de Chile, a todos los parlamentarios que están presentes, muy especialmente a la directora ejecutiva de SECAN, la profesora de nuestra universidad, Carolina Goych, a los panelistas de esta mañana, que van a estar muy prontamente, al senador Juan Luis Castro, subsecretario y ministro subrogante, Osvaldo Salgado, profesor Michael Coleman, de la Universidad de Londres, Escuela de Higiene y Medicina Tropical, y a la profesora Laura Guidobro, de la Universidad Católica del Maule. Señores embajadores y embajadoras, representantes diplomáticos, autoridades universitarias, representantes de FONASA, del Instituto de Salud Pública, del Instituto Nacional del Cáncer, directivos y equipos académicos, investigadores de SECAN, más de 80 profesores y profesoras, invitados especiales, señoras y señores. Lo primero, por supuesto, es agradecer la presencia esta mañana para poder compartir la inauguración de este Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, SECAN, una iniciativa muy innovadora, liderada por ambas universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, para abordar las necesidades de todos los chilenos y chilenas frente al cáncer, en la que participan, como instituciones asociadas, y quisiera destacarlas, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Maule, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Andrés Bello, la Universidad del Desarrollo y el Instituto Nacional del Cáncer. El SECAN surge de la convocatoria que realiza el año 2022 la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, ante la solicitud del Ministerio de Salud de un concurso FONDAP para crear un centro de investigación científica de excelencia y alto impacto en cáncer que se oriente a la generación de políticas públicas. Para poner en contexto el drama que representa el cáncer hoy y la relevancia que revista este centro, quisiera mencionar muy brevemente que aproximadamente 60.000 chilenos y chilenas y sus familias se ven afectadas por el cáncer cada año en Chile. Y una cuarta parte de las muertes totales está relacionada con el cáncer con un estimado de 30.000 muertes por año. A lo anterior cabe agregar que la pandemia redujo el acceso a la atención médica del cáncer lo que claramente ha significado un impacto en la posibilidad de un diagnóstico oportuno. Prevención, diagnóstico oportuno son claves para disminuir la morbilidad y la mortalidad. El proyecto del SECAN entonces se inicia formalmente el año pasado tras la convocatoria de la NID. Sin embargo, en la última década ciertamente la sociedad civil ha aumentado de manera notable su participación en la agenda de cáncer. En particular, desde nuestra universidad hemos colaborado en forma permanente con esta tarea. Un ejemplo de ello es la creación de la Fundación Chile Sin Cáncer, una colaboración público-privada que busca mejorar las oportunidades de todos los chilenos y chilenas frente al cáncer. Así también la Fundación del Foro Nacional del Cáncer, un reconocimiento muy especial al doctor Jorge Jiménez de la Jara, quien ha realizado un destacadísimo aporte a la salud pública y quien fuera clave en las conversaciones que dieron forma a las bases de la Ley Nacional del Cáncer, como se ha dicho, una ley propulsada y llevada a cabo con el liderazgo de la ex senadora Carolina Goich y actual profesora de la universidad. Recientemente, hace un año, con la presencia del presidente de la República, presentamos el libro Ley Nacional del Cáncer, una historia de participación ciudadana, cuya autora es Carolina Goich, y ahí pudimos ver una serie de testimonios y vivencias muy importantes en esta enfermedad. hoy día continuamos avanzando con la creación de este centro para la prevención y control del cáncer muy en contacto y en estrecha relación con la Universidad de Chile y con este grupo de instituciones nacionales e internacionales que son claves para el resultado final. Una de las características del SECAM es claramente que está centrado en la persona que vive la experiencia del cáncer. Lo que se busca a través de este gran proyecto transdisciplinario es por supuesto mejorar la prevención, el diagnóstico, también el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades oncológicas y para ello se ha reunido las mejores capacidades de investigación en distintas disciplinas, reconociendo incluso las diferencias regionales. El SECAM cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por investigadores principales, más de 25 investigadores asociados y cerca de 50 investigadores adjuntos. Un total de entonces más de 80 profesores y profesoras, todos reconocidos líderes en diferentes campos como la biología, la medicina, la enfermería, la sociología, también la ingeniería, el trabajo social y la psicología, entre otros. Además, la participación de las instituciones asociadas con presencia a lo largo de todo el país va a permitir obtener información relevante en los distintos grupos de la población que son afectados por diferentes tipos de cáncer, lo que será un aporte muy importante para definir las prioridades de intervención del cáncer a nivel nacional. Sin duda, las universidades tenemos la tarea de traducir los resultados de las investigaciones a propuestas de reales políticas públicas que sean concretas, que se puedan discutir en el Parlamento, que puedan tomar los gobiernos. El SECAM refleja fielmente nuestro compromiso público, nuestra misión institucional de crear conocimiento de excelencia para ponerlo al servicio de las personas, de acercar el lenguaje de nuestros investigadores y sus intereses de trabajo a las reales necesidades e intereses del país. Chile ha construido una política pública robusta en cáncer y hoy confiamos en que el SECAM se instalará como el eje central de la investigación interdisciplinaria en cáncer y ofrecerá propuestas que agreguen valor a la salud de nuestra población. Para finalizar, quisiera agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo por la confianza que ha demostrado en este proyecto, el que esperamos permita disminuir las brechas existentes entre la generación de conocimiento y la generación de estas políticas públicas que son realmente necesarias para el Chile de hoy y también para el futuro. Felicito al director del centro, el doctor Bruno Nervi y al director adjunto, el doctor Enrique Castellón, quienes tendrán una tarea inmensa de coordinar este gran grupo de investigadores y también por la importante tarea que emprenden. Felicito al equipo que conforma el SECAM por el compromiso que han asumido en esta loable iniciativa y desde las universidades les damos nuestro más completo apoyo y admiración por la tarea que realizan. Muchas gracias. Muchas gracias rector por sus palabras. A continuación invitamos a la rectora de la Universidad de Chile, señora Rosa Deves, para que haga uso de la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy afectuoso al señor, excelentísimo señor Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, con quien voy a decir compartimos el amor por esta obra que restauró la Universidad de Chile, un equipo de la Universidad de Chile y tuvimos el privilegio de ir viendo cómo esos colores iban apareciendo, los amarillos, los rosados y ese gran regalo y la verdad es que no podemos ver ese cuadro con nuestros ojos desde ese momento que hemos compartido. El doctor Osvaldo Salgado, ministro de Salud y subrogante y subsecretario de redes asistenciales, al doctor Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, a la señora Alejandra Pizarro, directora nacional de la Agencia de Investigación y Desarrollo, al doctor Bruno Nervi, director del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer SECAN, al doctor Enrique Castellón, director alterno de SECAN, a la señora Carolina Goich, directora ejecutiva de SECAN y tan importante en esta iniciativa, a todas las autoridades presentes, a los representantes del cuerpo diplomático, panelistas, e investigadores e investigadoras, amigos y amigas. Para la Universidad de Chile, la inauguración del Centro para la Prevención y Control del Cáncer SECAN representa un orgullo y un compromiso, porque esta iniciativa, en esta iniciativa se hibridan dos de sus principales misiones, generar conocimiento relevante sobre temas complejos y altamente relevantes para la sociedad y nutrir las políticas públicas en distintos campos sociales. Es así como la investigación que se producirá en SECAN será fundamental para tratar precozmente la enfermedad con alto impacto social y además se constituirá en evidencia para la toma de decisiones informadas en salud. Celebramos también la aspiración de SECAN de convertirse en un centro de investigación en cáncer de referencia no solo en Chile, sino también en América Latina, considerando la alta calidad de su producción científica y su capacidad para traducir la investigación en políticas públicas basadas en evidencia. Por ello, es tan consistente que el trabajo proyectado contemple la colaboración e incluye además de las dos instituciones albergantes de las seis instituciones las universidades Andrés Bello del Desarrollo Católica del Mable de Antofagasta de la Frontera y el Instituto Nacional del Cáncer. Felicitamos esa colaboración y alentamos la integración de saberes que se expresa también en los equipos interdisciplinarios que se reúnen en SECAN como ya se ha dicho que incluyen las más diversas disciplinas. También destacamos la perspectiva situada de SECAN y el que su trabajo se focalice territorialmente para investigar los tipos de cáncer más prevalentes en cada zona. El cáncer de pulmón en la región de Antofagasta, el gástrico en la región del Maule, el cáncer de vesícula biliar en Araucanía, los cánceres de mama y próstata, pulmón, cuello uterino y color rectal en la región metropolitana. Con ello se genera descentralización del conocimiento, se atiende a la población de cada región en función de sus particularidades. Así, esta red de investigación se extenderá a lo largo del territorio para contribuir a una mejor comprensión de la segunda enfermedad que más muertes ocasiona en el mundo. Los frutos del trabajo de SECAM, su trabajo, tendrán también un alcance internacional que mostrará el aporte que los científicos y científicas del país pueden realizar a nivel global. Felicitamos a todos y a todas las integrantes, por cierto, a los más de 30 investigadores vinculados a la Universidad de Chile que llevan consigo el sello de la salud pública y la preocupación por la equidad social en el acceso a la salud. Nuestra historia da cuenta de la relevancia de la Universidad de Chile en el desarrollo del sistema sanitario del país y de la educación en salud. Historia que se rescate en el SECAM a través de programas de formación de especialistas en oncología e investigadores en cáncer. El aporte de SECAM no se agota en las funciones más tradicionales del quehacer universitario, se extiende también el espacio público para generar, como hemos dicho, evidencia de calidad. Celebramos ese compromiso porque representa cabalmente el espíritu público de las instituciones de educación superior. Reiteramos las felicitaciones a los equipos de trabajo, especialmente a su director, doctor Bruno Nervi, a su director alterno, doctor Enrique Castellón, a Carolina Goich, directora ejecutiva de SECAM que tanto ha luchado por esta iniciativa. Y agradecemos muy especialmente al doctor Michel Coleman y los miembros del Consejo Asesor y a todos y todas ustedes por el enorme aporte que realizarán a la salud de nuestro país. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, rectora Deves, por sus palabras. Invitamos a continuación a la directora nacional de la Agencia de Investigación y Desarrollo ANID, señora Alejandra Pizarro, quien dará unas palabras sobre el aporte que significará este proyecto para la divulgación científica a nivel nacional y regional en otras regiones representadas por las instituciones asociadas. Muy buenos días. Qué gusto encontrarnos todos hoy día aquí, ¿cierto? Quiero agradecer y saludar al presidente del Senado, rector Sánchez, rectora Deves, ministro subrogante, directores, Bruno Nervi, Enrique Castellón, Carolina Goit. Y por supuesto a todas y todos ustedes, investigadoras, investigadores, amigas y amigos, miembros de nuestra comunidad científica también. Hoy día estamos reunidos para celebrar una muy buena noticia y estamos celebrando el primer centro de excelencia e investigación de manera oficial, SECAN. El cáncer, que es una tremenda enfermedad, la principal causa de muerte en nuestro país, hoy puede contar con este centro de excelencia científica que orienta sus investigaciones a detectar y disminuir las principales brechas de diagnóstico del cáncer en Chile, a su prevención y tratamiento, a la optimización de la atención al paciente y la creación de una plataforma integrada de datos. Son enormes desafíos y que hoy nos permite avanzar en sustentar una necesaria esperanza para el resguardo de calidad de vida de nuestra población, tanto en quienes padecen el cáncer como en sus familias y en quienes cuidan a pacientes con largos y dolorosos tratamientos. Este centro fue concebido en el marco del segundo llamado a concurso nacional extraordinario de centro de excelencia de áreas prioritarias en el 2022. Esta convocatoria tuvo por objetivo desarrollar investigación científica que pudiera correr las barreras de lo posible al contar con otras fuentes de financiamiento en colaboración con otras instituciones como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional del Cáncer. Con la creación de instancias como SECAN estamos cumpliendo el mandato de aumentar el presupuesto de I más D para abordar proyectos multiinstitucionales de interés nacional y poner a la ciencia la tecnología el conocimiento e innovación al servicio de las necesidades de nuestro país. Como agencia estamos muy orgullosos de haber podido generar esta política pública y haber podido implementarla. Con esta iniciativa se puede con esta iniciativa de vanguardia que está liderada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile labor conducida por los doctores Bruno Nervi y Enrique Castellón. Bruno y Enrique a través de ustedes quisiera saludar y reconocer a sus equipos las y los investigadores que forman parte y que llevan largo tiempo trabajando e investigando estas materias y que hoy son parte del centro. También quisiera reconocer a las universidades de Antofagasta Católica del Maule de la Frontera Andrés Bello del Desarrollo instituciones que hoy están siendo articuladas del trabajo que tiene que realizar el centro forman parte de él. Por otra parte sabemos que la asociatividad es un concepto desafiante que demanda importantes colaboraciones de apoyo. Por eso para esta agencia es tan valioso que además aquí se evidencia que la asociatividad la multi y la transdisciplina son una fórmula que sirve para enriquecer la investigación y seguir avanzando en tareas complejas y multidimensionales como la que hoy nos convoca. Esta asociatividad ya cuenta con logros importantes. Me gustaría enumerarlo. La creación del Consejo de Políticas Públicas para identificar y generar propuestas normativas en cáncer que permitan aportar a la toma de decisiones en base a la evidencia científica. La articulación de una red de universidades en zonas con cánceres prioritarios en Chile como son el cáncer de pulmón mama gástrico colorectal vesícula biliar y cérvico uterino y la muy necesaria integración de la sociedad civil y organizaciones de pacientes en la investigación y desarrollo de prioridades de investigación en cáncer. En este día tan importante solo me resta compartir los mejores deseos de éxito para SECAN en la proyección de su quehacer. consciente que sus impactos nutrirán parte importante del desarrollo de Chile y su liderazgo en estos temas garantizará el cuidado de las generaciones que vienen. Gracias. agradecemos a la señora Alejandra Pizarro enseguida se dirigirá a ustedes el subsecretario de salud y ministro subrogante señor Osvaldo Salgado hola muy buenos días a todas y a todos a las autoridades que no voy a repetir ya están mencionadas con mucho afecto y agradecer la invitación a esta importante ceremonia de inauguración del centro de prevención y control del cáncer SECAN se nos ha pedido hablar respecto a los avances en políticas públicas en cáncer en Chile y eso necesariamente implica hacer una buena parte de historia la OMS afirma que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo ocasionando alrededor de nueve millones de muertes al año lo que significa que casi una de cada seis defunciones se debe a esta enfermedad el caso de Chile no es distinto en los últimos cinco años el cáncer comparte la primera causa de muerte de manera alternativa junto con las cardiovasculares sabemos que alrededor del 30% de las muertes por cáncer están relacionadas a factores de riesgo modificables como el tabaco alcohol dieta ejercicio índice de masa corporal por lo que podemos aseverar que esta enfermedad tiene un alto potencial prevenible y sobre el cual se pueden realizar acciones en este sentido las políticas públicas se han centrado en la implementación nacional de intervenciones y avances en materia de prevención diagnóstico y tratamiento la reciente ley nacional del cáncer en implementación nos va a permitir avanzar en el ejercicio de derechos específicos para los pacientes oncológicos en los últimos 45 años encontramos varios hitos que nos han ido moldeando la respuesta nacional a esta patología entre las cuales tenemos que destacar que en el año 78 1978 nace el primer grupo cooperativo de hemato oncólogos para el manejo del cáncer infantil el GOPECH en este grupo participaron diversos hospitales del país estandarizando tratamientos y manejos basados en la mejor evidencia disponible a esa fecha adaptados a la baja disponibilidad de tratamientos existentes como por ejemplo en la quimioterapia en 1986 el ministerio de salud convoca una comisión de expertos y crea la comisión nacional del cáncer que elabora un documento control del cáncer en chile estrategias y normas generales con la finalidad de mantener intervenciones específicas que van desde la promoción hasta el cuidado paliativo ese mismo año la OPS y el ministerio suscribieron un convenio para la organización del programa de control del cáncer cérvico uterino en 1988 se crea el programa nacional de drogas antineoplásicas del adulto el panda y el 89 el infantil el pinda ambos de importancia crucial para financiar medicamentos que hasta entonces eran de muy difícil acceso en 1994 se conforma la comisión nacional para el alivio del dolor del cáncer y cuidados paliativos con la participación de especialistas públicos y privados y la asociación nacional para el estudio del dolor el 95 se conforma la comisión nacional para la pesquisa y control del cáncer de mama también con especialistas de distintos tipos y las sociedades científicas que formulan la normativa nacional y consolidan su implementación en el sector público el 2002 se da inicio al plan piloto auge con tres patologías malformaciones cardíacas insuficiencia renal y tumores malignos del niño el 2004 se promulga la ley de régimen general de garantías que incluye las garantías explícitas en salud que entra en vigencia en junio del 2005 aquí veo al doctor pedro garcía ministro entonces y yo era susuritario y nos tocó dar inicio formal al auge al GES en ese entonces con 25 problemas de salud de los cuales 6 son de tipo oncológico actualmente son 87 patologías GES de los cuales 20 están asociados al cáncer otros cuerpos legales que importa destacar son la ley recarte soto del 2016 que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo entre los cuales se incluyen algunos cánceres el 2017 se crea un seguro de acompañamiento de niñas y niñas que padecen enfermedades graves y que otorga prestaciones sociales para apoyar a los padres trabajadores de niños con enfermedades graves incluidos del cáncer el 2018 se lanza el plan nacional de cáncer hasta el 2018 con la finalidad de fortalecer estrategias gubernamentales para la prevención control y tratamiento del cáncer entre los cuales por ejemplo está el test del papiloma humano la inmunización para el mismo papiloma el reforzamiento con mamógrafos móviles a través del país la creación de comités oncológicos en todos los servicios a través de telemedicina se crea el 2020 esta ley nacional del cáncer que ya hemos hecho mención que tiene por finalidad establecer la planificación el desarrollo y ejecución de políticas públicas y acciones destinadas a identificar las causas prevenir y disminuir el aumento de la incidencia y mortalidad mediante un plan nacional del cáncer este plan incluye la necesidad de formar recursos humanos especializados en temáticas del cáncer el fomento de la investigación científica establece una red oncológica nacional con centros especializados que tienen que ser acreditados que tienen que establecer el seguimiento y que tienen que contener quimioterapia ambulatoria radioterapia en prácticamente todos los centros para cubrir progresivamente la población nacional respecto a la inversión hay procesos de inversión numerosos 49 en los cuales se pretende cubrir el 82% de la población en los años futuros en el caso del cáncer infantil tenemos que tener un establecimiento por servicio de salud que realice al menos el diagnóstico el seguimiento y los cuidados paliativos a los niños con cáncer se considera además la necesidad de asegurar prestaciones de quimioterapia por lo tanto en todos los establecimientos de alta complejidad tienen que haber unidades al respecto tenemos un plan de inversiones que incluye la normalización del instituto nacional del cáncer iniciativas regionales en reloncabí y en otras tenemos también proyectos una cartera de proyectos numerosos que abarcan proyectos preinversionales en 42 tipos y está en licitación un proyecto oncológico en Iquique en Atacama en Araucanía Norte etcétera en los últimos años se ha tenido una inversión de más de 20 mil millones para reposición de equipamiento la ley establece también el desarrollo de un registro nacional del cáncer el cual contendrá información necesaria para el plan descrito en la ley en la actualidad están en funcionamiento registros poblacionales en Arica Antofagasta Biodío y los Ríos registros hospitalarios y registros del cáncer infantil está también en implementación a través del hospital digital una plataforma que permite el seguimiento de pacientes con cáncer evaluar el tránsito a través de la red y generar sistemas de alerta para el acompañamiento y gestión respectiva se crea la Comisión Nacional del Cáncer que tendrá como objetivo asesorar al Ministerio de Salud en la formulación de políticas en la investigación científica y en la implementación de estratégicas y prácticas de prevención diagnóstico y tratamiento así como cuidados paliativos además importante se crea un Fondo Nacional del Cáncer destinado a financiar total o parcialmente programas y proyectos que se encuentren exclusivamente relacionados con la investigación estudio evaluación promoción y desarrollo de iniciativas para la prevención y vigilancia del cáncer otra ley reciente consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves esto respalda y regula las actividades que ya se venían haciendo en este campo el presupuesto del 2022 solicitó profesionales para ser gestores de casos en los hospitales de alta complejidad y producto de ellos tuvimos 62 cargos y este año 65 nuevos en el marco del Plan Nacional del Cáncer se establece que el Ministerio podrá suscribir convenios o generar instancias de coordinación y participación con entidades públicas y privadas que tengan entre sus planes y programas temáticas relacionados con esta enfermedad en este sentido la Ley Nacional del Cáncer establece que el Ministerio fomentará la investigación científica como mencionamos recién y esto da el marco para la relación del SECAM con el Ministerio para la prevención y control del cáncer que nos haremos cargo de esta tarea los objetivos de la interacción entre el Ministerio y SECAM están orientados a la cooperación el intercambio de información así como la transferencia de conocimientos entre ambas partes con aporte al diseño desarrollo y monitoreo de políticas públicas multisectoriales que generen nueva información para la toma de decisiones las capacidades recursos ideas y la innovación de ambas instituciones pondrán en esta relación lo que nos permitirá elaborar políticas públicas planes y programas para la mejor atención de las personas y familias que viven o conviven con cáncer pero a pesar de todo lo expresado tenemos todavía grandes falencias que se han exacerbado en los últimos años el impacto del COVID-19 en la atención oncológica según un estudio realizado recientemente señaló que el número de prestaciones oncológicas disminuyó de manera considerable entre un 55 y un 64% esta reducción de servicios oncológicos afectó con mayor fuerza a las mujeres a la población de enfermedades extremas y a las regiones en que hubo una tasa mayor de incidencia y mortalidad por COVID-19 como consecuencia de esto durante la pandemia el volumen de garantías de oportunidades de problemas oncológicos disminuyeron de manera considerable específicamente al comparar el 2020 con el 2019 se evidenció una disminución de estas en 43% pero a partir del año 2021 comienza la recuperación de la demanda más o menos en 67% ese año y 32% en el 2022 lo cual da cuenta de que entre el 2019 y el 2022 aumentaron en 200.000 las garantías por problemas oncológicos lo que implica evidentemente un problema para su resolución sin embargo eso el sistema permite y ha permitido el cumplimiento de cerca del 98% de las garantías incluidas también las del cáncer las mayores concentraciones en este retraso corresponden a la etapa diagnóstica para enfrentar esta situación se ha priorizado la resolución en las listas de espera de estas patologías oncológicas y en el presupuesto del 2024 se han contemplado recursos para equipamiento recursos humanos y la formación de especialistas finalmente y como resultado de las acciones que nuestro país ha realizado en los últimos 20 años observamos que el riesgo de morir en adultos ha disminuido a razón del 1% anual entre el 2000 y 2020 y los años de vida perdidos prematuros avisa han disminuido en 1.3% por año en el mismo periodo mostrando un comportamiento en descenso similar a lo observado en países desarrollados considerando tasas ajustadas la sobrevida global en adultos es difícil de interpretar porque son muchas patologías pero a nivel regional varía entre 45 y 53% de los casos en latinoamérica existen grandes desigualdades en la sobrevida del cáncer infantil que van desde el 45 al 80% la iniciativa global de OPS estableció el 2018 la meta de alcanzar una sobrevida de al menos 60% al 2030 Chile tiene una sobrevida del 79 con 9% en cáncer infantil es decir comparable a los países desarrollados la historia relatada da cuenta de enormes esfuerzos que en el cáncer infantil que en el cáncer infantil como mencionamos ha tenido excelentes resultados en adultos en términos de sobrevida la situación es diferente en Chile y en otros países siendo el riesgo de morir más alto en ellos pero que se relaciona también al envejecimiento acelerado de nuestra población pero estamos convencidos que con la perseverancia la concurrencia de distintos actores como aquí los profesionales y técnicos del sistema y una adecuada priorización de los recursos podremos avanzar decididamente también en mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los adultos que padecen cáncer muchas gracias muchas gracias por sus palabras subsecretario continuando con esta ceremonia los dejamos con un video que refleja la esencia de este nuevo centro para la prevención y el control del cáncer SECAN fundado como ya se dijo a fines del 2022 si alguien le mencionaba la palabra cáncer era una sentencia de muerte a mi hermana le salió una sospecha de cáncer y tuvo que estar haciéndose muchos exámenes uno de nuestros hermanos menores de 25 años fue diagnosticado con un cáncer de testículo a mi hija le dijeron que su cáncer tenía buen pronóstico sin embargo vivió menos de 10 meses después de eso el cáncer es uno de los principales problemas de salud que tenemos en nuestro país donde queda en evidencia los grandes desafíos que tenemos en materia de equidad y de oportunidad pero en Chile hemos tenido grandes avances en el 2018 el ministerio de salud junto con la sociedad civil construyeron el primer plan nacional de cáncer fue en el 2020 cuando promulgamos nuestra ley nacional del cáncer dando paso así en el 2021 a la comisión nacional pero sin duda uno de los hitos más importantes para cambiar la historia del cáncer en Chile es el llamado que hace la agencia nacional de investigación y desarrollo la NID para generar un centro interdisciplinario para generar investigación destinada a impactar las políticas públicas y cambiar las historias de las personas es así como nace nuestro centro para la prevención y el control del cáncer nuestro SECAN el SECAN es un centro de investigación interdisciplinaria que busca abordar el problema del cáncer desde todas las perspectivas tanto en la dimensión individual de las personas que son afectadas por esta enfermedad así como de las poblaciones que estas personas integran y en los ambientes que habitan si bien los factores que inciden en la presentación y mortalidad por cáncer en Chile son diversos entre los más importantes están las inequidades socioeconómicas que determinan diferencias en la oportunidad de atención en el acceso a la atención y en la exposición a factores de riesgo el tiempo de diagnóstico el tratamiento y el acompañamiento que recibe una persona con cáncer varía mucho según la región en la que haya nacido el sistema de salud que tenga sus niveles de estudios e incluso según su género conocer descifrar y comunicar la realidad de Chile frente al cáncer nos ayudará a transformarnos en un país solidario que asume en conjunto los desafíos de esta enfermedad el SECAM lo formamos más de 90 investigadores entre principales asociados adjuntos y estudiantes un gran equipo para formar un puente entre nuestras investigaciones y las personas somos un equipo de investigadores que trabaja de manera transdisciplinar con profesionales del área de la salud como médicos enfermeras quinesiólogos y otras profesiones como derecho ingeniería sociología con el fin de atender de manera global el desafío del cáncer tenemos representación en distintas regiones del país incluyendo hospitales y centros de investigación generando un equipo colaborativo en pos del bienestar de los pacientes tenemos cinco líneas de investigación en las que trabajamos sincrónicamente prevención del cáncer y reducción de inequidad optimización de la atención de personas con cáncer innovación y atención personalizada políticas de salud en cáncer y datos para la acción nuestra misión es generar información científica de alta calidad que sean insumos para que los tomadores de decisiones puedan impactar políticas públicas que generen que todas y todos tengamos iguales oportunidades la mejor oportunidad ante el cáncer sabemos que la palabra cáncer nos asusta pero tenemos que enfrentar juntos este desafío porque detrás de esta palabra hay personas y hay familias nosotros queremos generar investigación que nos permita prevenir el cáncer diagnosticarlo a tiempo y dar un tratamiento oportuno y apropiado para todos con equidad y reincorporar a las personas después de los tratamientos a la vida normal o acompañarlos con cuidados paliativos nuestro desafío es grande nosotros queremos juntos cambiar la historia del cáncer en Chile antes de continuar con la ceremonia queremos despedir al excelentísimo señor presidente presidente del senado don juan antonio coloma quien lamentablemente tiene que retirarse para cumplir con otros compromisos le agradecemos infinitamente por acompañarnos y por recibirnos esta mañana y aprovecho de disculpar también al subsecretario quien ha tenido que retirarse para cumplir también con otras situaciones invitamos también a las autoridades que están en la testera a que pasen por favor a tomar ubicación en las primeras filas para continuar con la ceremonia despedimos también a la señora Alejandra Pizarro ya que debe igualmente cumplir con otras con otros compromisos a continuación el doctor Bruno Nervi director del SECAN expondrá sobre la investigación al servicio de las personas con cáncer muchas gracias queridas autoridades están representantes del ministerio del gobierno nuestros queridos rectores se fue Alejandra que la queremos mucho de Anid pero hay otros representantes del mundo de la de la investigación está la Comisión Nacional de Cáncer Kelly muchas gracias por acompañarnos y tantos otros amigos que nos hemos topado en la vida en la última década en distintos con distintos sombreros poniendo a la persona que tiene cáncer delante entonces yo quiero decir que con mucha humildad y mucha responsabilidad intimida y asusta un poco pero más que eso me siento muy contento y quiero tratar de mostrarles en nombre de los 95 investigadores de nuestro centro y todos sus estudiantes espero poder ser fiel a este espíritu que nos mueve poder mostrarles cómo lo vamos a hacer porque yo creo que las expectativas han quedado altas yo les quiero mostrar de dónde venimos quiénes somos y cómo queremos contribuir ahora lo que es más fácil es que nosotros como investigadores vamos a generar la información para que los tomadores de decisión que están acá y los que salieron vean cómo van a tomar eso para generar los cambios así que si yo fuera un tomador de decisión y estuviera en esta sala estaría más preocupado que los investigadores entonces el solo para mostrar de dónde venimos yo soy el en este momento represento a los investigadores del SECAM pero conozco el mundo de las universidades somos 29 facultades de medicina y mucho más que la medicina en la responsabilidad de los rectores así que queridos rectores tenemos que formar conexión entre las distintas escuelas y facultades para mirar a la persona que tiene cáncer soy presidente de una fundación nuestras fundaciones en Chile somos poquitos igual que las agrupaciones de pacientes estamos aprendiendo a movernos en un ambiente que es adverso que es difícil y necesitamos fortalecerlas para que puedan mostrarnos qué es lo que sienten las personas que tienen cáncer y su familia y finalmente soy parte de la Comisión Nacional de Cáncer que es una entidad muy relevante que yo quiero dedicar unos segundos a marcar dentro de la agenda donde tenemos que tomar decisiones y generar los cambios la ley de cáncer mandata y pone a una Comisión Nacional que representa a las universidades a las agrupaciones de pacientes y fundaciones y a las sociedades científicas para que estemos en el consejo al ministerio de cómo se implementa el Plan Nacional de Cáncer y que podamos transmitir desde las bases qué es lo que sentimos y acompañar al ministerio y ayudar al ministerio a dar instrucción de dónde requiere ayuda entonces la Comisión Nacional de Cáncer cuando ustedes piensen en alguna iniciativa que tenga que ver con las personas que tienen cáncer ese es el puente con el Ministerio de Salud muchas gracias por estar aquí entonces lo que nos mueve a los investigadores son las personas son las personas en Chile que queremos que no se enfermen de cáncer y las personas que hoy día están enfermas las que no saben todavía y que van a pasar muchos meses este mes se van a diagnosticar 5.000 personas con cáncer en Chile son 60.000 al año y esas 5.000 personas como les voy a mostrar ahora y ya nuestras autoridades han mostrado y la intuición y la experiencia probablemente de todos ustedes es que algunas personas en realidad les va a ir bien si llegan a tiempo más rápido y hay otras en Chile en el mismo Chile que van a esperar muchos meses y eso no tiene una connotación política contra el ministerio que esté de turno porque este es un tsunami que le está pasando la cuenta al planeta tal vez un poco más a Chile porque estamos un poco más atrasados en algunas cosas pero esto es transversal a todos los colores a las ideas que tengan a las universidades así uno vive en el campo este es un problema que tiene Chile y no es un problema de plata es un problema del corazón de los chilenos que soportamos o toleramos una inequidad que no puede ser entonces cuando yo pensaba qué es lo que iba a decir porque esta es como la presentación 55 del SECAM desde este tiempo si yo le pido a los investigadores que la han visto varias veces les cambié las diapositivas escuché cuando estábamos con Carla la semana pasada en Valparaíso en la UNAB inaugurando instituyendo el centro ahí pasó algo súper importante que en mi corazón me dijo mira en la cabeza más que tanto número acá lo que importa es lo que nos mostró la MoMA que es la presidenta de Valientes de una agrupación de pacientes donde ella nos mostró el viaje en 10 puntos de una mujer que tiene cáncer hoy día en Chile y da lo mismo si tiene ISAPRO si tiene FONASA la experiencia de dolor de sufrimiento de sentirse abandonado de las dificultades en el trabajo de cómo los miran de qué va a pasar con sus hijos de cómo se va a incorporar de nuevo es algo que yo colecciono triábulas de cuatro hojas no sé si ustedes encuentran triábulas de cuatro hojas ellos están ahí es como el color amarillo rectora que estaba escondido abajo de esta pintura y uno pasa a lo mejor décadas por acá los tomadores de decisiones no sabían que había un amarillo ahí abajo bueno los triávoles están y los pisan no es cierto no los ven y hoy día hay Dolores que queremos mostrar y poner arriba de la mesa y lo más importante es que esto no es para ponernos a llorar y que es terrible y que es triste y que es plomo y que la gente se muere pelada y vomitando que es lo que nos enseñaron desde que somos chicos yo quisiera mostrarles ahora en los próximos 10 o 15 minutos una oportunidad acá hay cosas que juntos podemos hacer mejor entonces esa es la nueva manera como queremos mirar el cáncer entonces de las cosas más importantes que le está pasando a Chile en la última década es que así como ya lo han dicho varias veces aparece un plan aparece una ley pero acá es muy muy interesante lo que le pasa a Chile porque el Ministerio de Salud le pide al Ministerio de Ciencia y Tecnología que se genere un centro de investigación porque lo que nos faltan son números e información es como dice Michelle que seguramente va a decir Michelle Coleman que es un privilegio tenerlo con nosotros necesita este ministro que va manejando un avión información perdón te quité lo que ibas a decir información para chuntarle ¿no es cierto? para ver dónde tiene que ir entonces nosotros queremos generar eso entonces los números ya se los saben es la primera o la segunda causa de muerte la mitad de nosotros va a tener cáncer probablemente un cuarto nos vamos a morir de cáncer y todos tenemos alguien cercano que tiene cáncer y de tres personas que mueren en esta hora se mueren tres chilenos por hora uno de ellos se muere sin oportunidad o sin una lista de espera o sin un tratamiento oportuno lo que es algo que nos tiene que mover entonces esa es la encuesta nacional de salud investigadoras de nuestro centro Paula Margozini muy importante han levantado información tan relevante como decir que somos todos un poco en sobrepeso o un grupo grande en Chile como el 70% tenemos sobrepeso y más de la mitad de los cánceres tienen que ver con eso entonces acá hay factores de riesgo que tienen que ver con cómo nos va a ir si nos enfermamos esa curva que ustedes no alcanzan a mirar bien habla de mortalidad de acuerdo a si uno fue al colegio a la universidad y la curva más abajo muestra que los que fuimos a la universidad tenemos 10 veces menos riesgo de morirnos de cáncer que el que no fue al colegio esa es una publicación de un equipo de Susana Munchen y su equipo que es investigadora también de nuestros centros de la universidad de Chile donde ella lo que muestra en este gráfico parten en el 100% vivas las personas que tienen cáncer de colon de la última década de Chile y corre el tiempo y en la medida que corre el tiempo algunos se van muriendo y ella mapea los mejores que son los celestes son los que tenemos ISAPRE ella solo tomó las personas que tenían cáncer de colon independiente de la etapa y fue a mirar si estaban vivos o no después de unos años y los separó por su plan de salud y ahí tenemos ISAPRE FONASA D C B y A y eso que tal vez tenemos que refinar y entender mejor es muy a mí me choca me duele ¿no es cierto? me apasiona por los cambios que vamos a generar por la información que vamos a poder tener para poder mejorarlo acá Báltica CAVIES y un grupo de la Universidad del Desarrollo marcan la trayectoria de una persona que tiene cáncer de mama y pulmón y nos muestran un poco no solo los tiempos que van desde que alguien cree que tiene cáncer hasta que parte de los tratamientos sino su experiencia y aprendemos cosas que tal vez intuíamos antes pero que marcan oportunidades de mejora tenemos muy pobre capital humano debemos ser menos de la mitad de los especialistas estimamos que hay entre 160 180 oncólogos certificados desde lo académico en Chile y debiéramos ser de acuerdo a estándares españoles cerca de 400 y de los 180 que hay en Santiago cerca de 80 estamos en la región metropolitana y cuando uno pregunta cuántos están en la red pública es un grupo pequeño entonces rectoria decanos de escuelas de medicina no hemos estado a la altura necesitamos aumentar los programas en otras regiones para que alguien de Magallanes que se haga una beca para ir a Santa Fagasta nos resulte dejarlo en los lugares donde los queremos hay que inventar nuevas maneras de formar especialistas y basta que los directores de servicio mantengan el sueldo de las personas que quieren hacer la beca oncología o radioterapia o hematología conseguimos 30 millones por donaciones y les devolvemos un oncólogo a sus regiones a las personas que son de regiones es fácil de hacer tenemos que inventar otras maneras y este es un paper que hicimos con uno de nuestros colaboradores Rifat Atun que está en el International Advisory Board que es experto igual que Michelle en cáncer en Chile y fue asociado con Marcelo Mozo y personas de Fonasa y esto muestra que podemos trabajar juntos en el tiempo de la pandemia de los 5.000 diagnosticados en marzo del 2020 llegamos a pillar ese mes solo o sea de los 5.000 chilenos que andaban dando vuelta con cáncer pillamos a la mitad nomás 2.500 porque no tenían donde ir o tenían donde ir pero estaba cerrado en abril habían 7.500 chilenos esperando ser diagnosticados pero diagnosticamos a 2.500 y así se acumuló una cantidad de pacientes con un atraso diagnóstico y en este paper estimamos qué significaban cuántos más se iban a morir solo por atrasarse y dijimos que entre el 2021 y el 2022 iban a morir 7.000 chilenos solo por el atraso diagnóstico este es un paper de Manuel Espinosa y también esta báltica que habla de la distribución socioeconómica y la expectativa de vida pero habla de calidad porque esto no es solamente una cosa de tiempo sino que tiene que ver con la calidad cómo mejoramos la oportunidad y la calidad de vida la experiencia de las personas y marca algo que es impresionante dice que con datos en Chile la esperanza vía de los hombres es menor que las mujeres que tienen cáncer pero dice algo que es más provocativo dice que las mujeres que tienen cáncer si bien tienen tal vez una esperanza de vida mayor que los hombres ellas tienen una peor calidad de vida entonces esto es muy propositivo requiere en lo que tiene que ver con la aproximación a las diferencias de género ser un motivo de estudio entonces ¿por qué no está pasando esto que estamos asustados por el tsunami y el cáncer? bueno es por un éxito sanitario porque lo hemos hecho muy bien ya no nos morimos de infarto porque se maneja bien la diabetes la hipertensión la dislipidemia ponemos stent y tomamos aspirina y eso es un éxito sanitario el Ministerio de Salud lo ha hecho increíble y además como se llama si se acuerdan en las últimas décadas dejaron de morirse los niños de desnutrición lo hacemos muy bien en este aspecto pero acá nos pasó un poco la cuenta tener pocos especialistas tal vez tener pocos recursos y que esto es muy caro y complejo entonces si bien hay muchos factores de riesgo asociados a tener cáncer la obesidad el tabaquismo etcétera acá hay una oportunidad de mejora ¿no es cierto? porque nuestra gente se muera o tiene peor oportunidad por determinantes sociales entonces hay las fundaciones y agrupaciones de pacientes el foro empieza a mover la sociedad civil para que se haga presente la fundación Chile sin cáncer que quiere que todos los chilenos tengan la mejor oportunidad ante el cáncer busca alianzas público-privadas y así muchas otras esto es un ejemplo nos empezamos a congregar y pasa algo muy interesante que ustedes no van a ver porque está la letra chiquitita pero nuestros rectores lo mencionaron el 2018 el ministro de salud convoca a la sociedad civil y nos dice mira no lo estamos haciendo bien nos queda grande esto tenemos que ir juntos y eso es un hito seminal porque co-construimos el primer plan nacional de cáncer 2018-28 juntos el 2020 el 2020 aparece la ley de cáncer que dice que todos los chilenos tenemos una misma oportunidad entran recursos de manera especial se arma la comisión de cáncer para que la sociedad civil esté presente esperamos que haya un fondo para que pueda haber donaciones conducidas a cáncer y esperamos que simplemente un registro obligatorio pero más importante que eso siento yo habiendo estado en distintas veredas es el llamado que hace la NIDA ahora para que el mundo de la universidad el mundo de la academia entregue información y esto no es para decir o denunciar que hay cosas que no estamos haciendo bien al revés esto es para ver cómo nos organizamos para hacerlo juntos mejor entonces el llamado a la NID es para ser un centro de excelencia de investigación asociativa para formar capital humano establecer redes de colaboración difundir y transferir esta información y cómo nos miden es por el impacto en las políticas públicas que hablan de estabilidad de los cambios y esto nace justo en el 2022 terminábamos dos años de trabajo cerca de 200 tomadores de decisión en Chile organizados junto con RIFAT y la Unión Internacional contra el Cáncer y la Universidad Católica y las fundaciones habíamos organizado un libro que le entregamos al Ministro de Salud ese momento con las recomendaciones de qué había que hacer para impactar políticas públicas y en ese momento y en este momento la Estrategia Nacional de Salud dice que el desafío de la década es la prevención y llegar a tiempo en los cánceres curables y eso fue el motor que hizo que nosotros que veníamos de hacer FONDECITO FONDEF y trabajar en investigación desde nuestras áreas cómodos calentitos con personas que pensaban igual que nosotros dijimos la estrategia no nos vamos a ganar este proyecto si no vamos con la Universidad de Chile dijimos fue una cosa estratégica porque aunque nos cueste armarnos inicialmente porque teníamos seis semanas queremos que esto sea sustentable en el tiempo y queremos armar algo para Chile importante y dijimos tenemos que ir con otras universidades estratégicas que hablen del valor de las regiones y invitamos a la Universidad Antofagasta la Católica del Maule a la Universidad de la Frontera a la UDD y a la UNAV que tienen también centros fuera de la región metropolitana y fuimos a buscar al Instituto Nacional del Cáncer que es el centro público más grande con una enorme experiencia para que nos acompañara en esta locura y el objetivo como esta pieza de puzzle que le faltaba al país es mejorar la respuesta de Chile a la carga y el desafío del cáncer y aprendimos lo que significaba la interdisciplina que es que tenemos a un artista a un abogado a un ingeniero y ponemos a una persona adelante y me gustó mucho el ejercicio que tuvimos ayer en reuniones con el Ministerio después en la tarde los investigadores la manera como vamos a funcionar es que el ministro nos va a decir oye mira evaluemos este aspecto del GES porque no sé bien si tenemos que financiarlo para el próximo año nosotros vamos a llevar a nuestro grupo de EPI y vamos a decir mira este es el desafío y va a levantar la mano Manuel y va a decir mira yo voy a aportar en el valor no en el costo efectivo sino que en el valor que tiene el marco de valor que tiene ese proyecto otro va a decir mira yo tengo tecnología y vamos a armar a investigadores en proyectos nuevos esa es la manera como vamos a funcionar entonces somos ocho investigadores principales estoy yo arriba y al lado de allá porque ustedes no alcanzan a ver bien está Enrique que es un profesor de oncología de la Universidad de Chile está Paula Margossini de la Católica y la Lorena de la Universidad de Chile que son expertas en salud pública está Manuel Espinosa que es un experto en marco de valor está Óscar Arteaga que es el director de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile una experiencia extraordinaria está Joana Acevedo que es enfermera está en la UDD y ella trabajó en epidemiología hace dos o tres años atrás tuvo que ver con la implementación de la EpiVigila y muchas otras cosas y está Carla Taramasco que es de la UNAV y que es ingeniera y que fue la que armó y que funcionara esta APP que no nos dejaba salir a la casa de la EpiVigila en el tiempo de la pandemia y están nuestras queridas instituciones asociadas por supuesto mucho cariño a la NID que tiene la genialidad de invitarnos y arriba está Carolina Goich que ya le han echado hartas flores pero que tiene que ver con los cambios que tiene Chile en una manera muy importante porque lleva y traduce los distintos mundos a que los tomadores de decisiones entiendan y ella dirige el Comité de Políticas Públicas que es probablemente lo más inteligente que hicimos en el proyecto que los investigadores le pasáramos a un Comité de Políticas Públicas esta información ellos van a traducirlo al lenguaje de los tomadores de decisión está Rifat Atún que dirige el International Advisory Board y está Jorge Jiménez que también todo nuestro cariño y reconocimiento que es como nuestro papá en esto que dirige el Consejo del National Advisory Board entonces nuestra misión es generar información para que los tomadores de decisión puedan tomar decisiones correctas y en una diapositiva les quiero mostrar cuál es la arquitectura del proyecto hay un primer grupo que tiene que ver con la prevención y reducción de desigualdades que va a mapear la inequidad en Chile y va a ver cuánto impactan los factores de riesgo en los cánceres de los chilenos un segundo grupo se llama optimización de la atención del paciente vamos a ver por millón de habitantes qué capacidades tenemos cuánto edificio necesitamos cuántas máquinas de radioterapia cuántos especialistas vamos a mapear el viaje ese viaje oculto que tenemos escamoteado en la información desde que alguien cree que tiene cáncer hasta que lo diagnostican hasta que es discutido en un comité multidisciplinario hasta que le hacen los escáneres de tapificación para ver qué etapa tiene hasta que hay un plan hoy día contamos de ahí el atraso del GES pero estamos ciegos a lo anterior entonces vamos a generar esa información vamos a implementar Klaus Puschel va a tener una corte prospectiva de 40.000 personas en los áncoras y vamos a mirar y seguir en el tiempo cómo aparece la enfermedad del cáncer y los vamos a navegar para llegar más a tiempo y vamos a implementar y ayudar a Antofagasta en su plan de tamizaje cáncer pulmonar tienen 200 casos al año 90% llega en etapa metastásica incurable en el Maule hay 3.000 personas esperando en la lista de espera para endoscopía vamos a ayudarlos a priorizarlo con Arnoldo Riquelme que está acá y Andrea Huidobro y en Temuco cáncer de vesícula biliar viene cayendo tenemos que ver bueno si el GES de colestectomía es una buena inversión o si hay alguna otra cosa que podemos hacer y el tercer equipo que dirige Enrique tiene que ver con innovación y como ponemos en red los biobancos como hacemos más investigación clínica y como establecemos plataformas de investigación con ratones organoides para disponibilizar en el resto de las universidades la posibilidad de hacer investigación el cuarto grupo tiene que ver con establecer un marco de valor para el manejo de los recursos y como acompañamos al ministerio en recomendaciones para toma de decisión inteligente y finalmente el grupo 5 es datos para la acción que es una plataforma integrada para tener tecnología apoyar un registro para poder hacer investigación y ojalá pueda ayudar al ministerio en la implementación de un registro nacional y ver cómo metemos inteligencia artificial entonces tiene un enfoque regional quiere generar capacidades en las regiones más que traer cosas a la región metropolitana queremos generar capacidades en las regiones y esto lo vamos a pasar al consejo de políticas públicas que va a traducirlo al lenguaje del tomador de decisión finalmente y para terminar nos mueven las personas en Estados Unidos invierten tres mil veces más en investigación en cáncer Garrett Owen está mapeando junto con otras personas bueno cuánta investigación hacemos hoy día más difícil que descubrir nuevos tratamientos es ver cómo hacemos que le alcance para todo y eso es algo que nos inspira a los investigadores del SECAN ese es nuestro sueño y finalmente en la interdisciplina en poner primero al paciente y nunca me había pasado en un grupo de investigadores que no negociáramos primero quién iba a ser el primer autor o quién iba a mandar el Fondecita a su cargo acá nosotros necesitamos que haya otros coautores y otros Fondecita y Fondefi proyectos porque necesitamos que este sea el espacio para todos los investigadores de Chile para darnos la mano y entregar información que sea útil para el país muchas gracias agradecemos al doctor Bruno Nervi a continuación invitamos al señor Michael Coleman profesor de epidemiología y estadísticas vitales jefe del grupo de supervivencia del cáncer de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres quien hablará sobre la investigación e innovación para enfrentar el desafío del cáncer a nivel global por favor aplausos 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 gracias first of all for not speaking your language I'm afraid it would not be good for me to try to speak to you in Spanish so I hope you can understand my English the first time I came to Chile was to witness a revolution and this was a revolution that involved the people but it was peaceful and very popular and I'm looking at the leader of the revolution right now who invited me and her name is Carolina Goj and the revolution was to bring the people of Chile into the construction of a law the law about cancer of which many speakers already have given you the details and I was particularly excited and I was excited to come to Chile on that occasion because I was able to see the impact that the leadership of the politics of the political world to develop new strategies for the control of cancer and of course this is a field in which I've worked for more than 30 years and I can tell you that it's the first time that I've seen the evidence of massive demonstrations in the streets that of course you have seen some photos thanks to the speakers of the people who demand a more appropriate of cancer and that demand a law that ensure that these demands are satisfied and it was very surprising to see and at the same time I had the opportunity to see some of the public some of the public that appeared in line about this law that was available not only for the parliamentarians but also for the public in general and I saw the comments the comments of many members of the public some of the obviously were critics but the majority were positive and without a doubt they were very very dirigents and I could see that they actually helped change and improve this law and from my point of view this law has no precedence so I have to felicitar to you and to all your colleagues for generating this and now we can see five years after or three years after the presentation of the law we can see all the development that has already been aborded and that has been been aborded by the different scholars of today one of these challenges that I have not heard has to do with that it is a revolution equalitarian for the therefore now it is illegal that a employer discriminated to someone when contrating him or giving an ascension to if they have had cancer or not and I think this is also a very important development that is not seen in many countries the task that I have been given today is that the task that I have been given today is very different to the that that have carried out my other colleagues have to do with the investigation not only in Chile but a scale global to see the point to which the investigation and the investigation can help to develop the control of cancer and by innovation I don't mean only to this work that has to do with the innovative of cancer but also it has to do with the delivery of new medicines to generate the different treatment for cancer the surgery the therapy and different types of therapy with drugs for example the drugs antineoplastic among others that will be available to everyone who needs and that is the opportunity to have as as Bruno said that they are available as 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 in Jane as 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 a as 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 El impacto del COVID en el cáncer en este país ya se ha mencionado. Bruno lo mencionó, de hecho. Y el cáncer más común acá, ¿cierto? El cáncer de mama, cervix, colorectal, próstata, gástrico, muestra, ¿cierto? La disminución que hubo en cuanto a la gente que fue diagnosticada con esto, precisamente porque muchas personas tenían miedo de ir a los hospitales y al mismo tiempo de enfermarse por COVID, en vez de simplemente tratarse el cáncer o diagnosticar el cáncer. Y claro, las estimaciones de este estudio sugieren finalmente que hay muchísimos casos adicionales en 2021 que no se han diagnosticado en esa etapa y que se hubiesen diagnosticado si es que la pandemia no hubiese tenido el impacto que tuvo en cuanto a los tratamientos en los hospitales. De hecho, la OMS mencionó el cierre de los programas de escaneo en cuanto al cáncer en mayo de 2020. Específicamente, por esta razón, existió mucho miedo de la gente en cuanto al hecho de sufrir cáncer o de hacerse una mamografía o de hacerse cualquier tipo de examen para encontrar algún tipo de problema cancerígeno. Así que uno de los problemas de este estudio tiene que ver que está basado en simulación. Obviamente no tiene nada de malo modelar datos, pero está basado en simulación. No son datos duros respecto al cáncer. No son transversales a la población chilena que es un sujeto de esta investigación. Y claro, espero también, espero que lo puedan leer en español. Como mencioné ayer, hice que mi amigo Google tradujera todo esto a partir del original, pero estoy seguro de que es una buena traducción. Y claro, señala claramente en cuanto a la eficacia del servicio de salud de un país a la hora de gestionar el cáncer. Y esta eficacia puede medirse a través de comparaciones internacionales, específicamente de la tasa de supervivencia y las tendencias recientes a partir de lo anterior, que tiene que ver con la supervivencia de todos los pacientes que sobrevive en cáncer, no solamente el 3% o el 5% de los pacientes con cáncer, que incluyen las pruebas clínicas, sino que todo el mundo en general. Todo el mundo que desarrolle cáncer y que sea registrado, obviamente, en los registros clínicos. Y la vigilancia mundial de la supervivencia del cáncer ayuda a identificar y denunciar estas desigualdades evitables, de tal manera que puedan generar estrategias para reducirlas, que es algo que Bruno también mencionó al final de su charla. Así que, quiero mencionar algo de Chile, o mejor dicho, quiero dejar de lado un poquito de Chile para entretener una idea, si es el término apropiado, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible que establece las metas del desarrollo del milenio, en el 2015, para mejorar el desarrollo del planeta y para ayudar a su economía, así como también a su gente. Una de las distintas metas en las metas de desarrollo sostenible tiene que ver con que para el 2030, el objetivo era reducir en un tercio la mortalidad prematura de enfermedades no comunicables a través de la prevención y el tratamiento. Y al hablar de enfermedades no comunicables, nos referimos específicamente a este conjunto de cuatro enfermedades o condiciones crónicas, enfermedades cardiovasculares, los cánceres, la diabetes y por supuesto también las enfermedades respiratorias crónicas. Y solamente quiero que pensemos un poco sobre qué tan apropiado o no es este objetivo, específicamente en cuanto al cáncer. A la hora de hablar de mortalidad prematura, lo que especifica esta meta es que las muertes del cáncer en el rango etario de 30 a 69 años ignora a los niños, a los adolescentes y a los adultos jóvenes y al mismo tiempo ignora a la gente que tiene más de 70, que tiene cáncer, dentro de los cuales 45% de todas las muertes del cáncer, de hecho, la mayoría de las muertes por cáncer ocurren en esa población. Por lo tanto, estamos viendo el cáncer en este grupo de población que incluye básicamente a la mitad de los pacientes y especialmente en este contexto, incluye también a los niños. Por lo tanto, creo que no es lo más apropiado. Y además, considera también cuál es la prevención que sigue el tratamiento de los índices más apropiados o de los enfoques, perdón, más apropiados. La prevención, como dijo Hipócrates hace miles de años, siempre va a ser mejor que la cura. Y esto sigue siendo cierto, ¿cierto? Perdón, y sigue siendo cierto para el cáncer. Pero claro, toma mucho tiempo, porque el tiempo entre la exposición a algún químico o algún producto, o algún humo del tabaco. Si es que fumas, tienes el estado mental para considerar fumar. Obviamente, también aparecen estas enfermedades muy raras en los pulmones que no tienen que ver con el tabaco, sino que tienen que ver con la exposición al asbesto. El diagnóstico, o mejor dicho, el desarrollo del tumor puede tomar 50 años. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, hay que considerar también que estamos hablando de más de 70 años desde que la evidencia ya se transformó en algo innegable. Por ejemplo, la exposición al humo del tabaco generaba cáncer. Tomó mucho tiempo. Y aún así, 1.3 mil millones de personas fuma en todo el mundo. Desafortunadamente, la mayoría son hombres, pero aún así, muchas mujeres. El humo del tabaco, de hecho, es un elemento que daña mucho a los niños. Aumenta el riesgo de cáncer para adultos más de 30 veces. Y para este cancerígeno tan poderoso, sigue estando disponible, sigue generando muchísimas ganancias y la gente sigue utilizándolo. Lo que nos dice algo respecto a lo difícil que es finalmente poder implementar estrategias para una prevención primaria del cáncer, para poder evitar la exposición a estos químicos cancerígenos. Y al mismo tiempo, tenemos que recordar que el 2030 no está tan lejos. De hecho, incluso cuando las metas de desarrollo sostenible se publicaron en el 2015, 2030 eran solo 15 años y no es tanto, obviamente, en cuanto a la prevención primaria del cáncer. De hecho, actualmente está a 7 años y reducir la mortalidad prematura del cáncer, como se define en el rango etario que mencioné antes. En ese periodo de tiempo, a través de la prevención, voy a decir que es prácticamente imposible. ¿Por qué lo digo? No por ser pesimista, sino que en realidad porque sabemos lo suficiente del cáncer. Sabemos lo suficiente también entre el tiempo de la exposición en la enfermedad para poder reconocer que esa gente que tiene la mala suerte de morir a una edad temprana, probablemente ya recibieron un tratamiento para el cáncer. O quizás están desarrollando un cáncer que todavía no se diagnostica, pero que sí se va a diagnosticar antes del 2030. Por lo tanto, incluso en esos dos grupos de pacientes o de personas, en el sentido más genérico de la palabra, obviamente algunos quizás no saben que están desarrollando un cáncer. Estos dos grupos de personas, finalmente, no son susceptibles a una prevención primaria. Ya es muy tarde o ya desarrollaron cáncer o están desarrollando cáncer, incluso si es que cáncer aún no se diagnostica. Así que cualquier tipo de iniciativa nueva para mejorar la prevención primaria que comience en el 2015 probablemente va a tener un 33%, va a generar una reducción de la mortalidad del 33% en el rango entre los 30 y los 69 para el 2030. Por lo tanto, la reducción de la mortalidad del cáncer va a requerir mucha más supervivencia entre esas personas, en las personas que sí desarrollan cáncer. Así que, si el tratamiento es el enfoque para reducir la mortalidad del cáncer, tiene que ver con una mejor organización de los servicios de salud, con más inversión en los servicios de salud, con más máquinas de radioterapia, más oncólogos, más enfermeras. Esto obviamente va a ayudar al diagnóstico con cáncer para navegar en todo este servicio de salud para maximizar los beneficios, pero por sobre todo, también tener un acceso mucho más amplio al tratamiento del cáncer. Un tratamiento temprano, también una investigación mucho más exhaustiva y un tratamiento óptimo. Y recordemos que la mayoría de las muertes por cáncer ocurren en países de ingreso bajo y medio, no en los países de ingreso alto. Lo que es muy claro, significa que para aumentar la supervivencia requerimos una prevención temprana. Pensemos en esto. Sabemos lo que es prevenible entre el 35% y el 50% de todos los cánceres que ocurren en el mundo. se sabe que tienen causas que son prevenibles. Por ejemplo, el asbesto o el tabaco, pero otros no. ¿Cuál es la latencia entonces entre la exposición de la enfermedad? Ya lo mencioné, es muy larga. ¿Qué tanto va a tomar, por ejemplo, para poder implementar una estrategia de prevención? Bueno, es difícil hacerlo, obviamente. E incluso con enfoques más sencillos de la prevención, por ejemplo, reducir la obesidad, asegurarnos de que la población coma de manera saludable, que haga ejercicio. Estas cosas son difíciles. Son difíciles de procesar y de entregar también. También está la pregunta de si todo el mundo se va a beneficiar o no. Y podemos preguntarnos una vez más ¿qué tal si todos los cánceres que son prevenibles, que conocemos al día de hoy, y que podríamos, para los que podríamos presentar una estrategia prevenible en todo el mundo, en todas partes, mañana mismo, y luego, obviamente, podríamos ver el impacto de esta estrategia. Aún así, solo reduciríamos la carga anual del cáncer con este experimento mágico en un 50%. Y dado que 20 millones de pacientes son diagnosticados con cáncer todos los años, esto significa que en el futuro próximo, 10 millones de personas van a ser diagnosticadas con cáncer todos los años en todo el mundo. Y este número va a aumentar si es que la población aumenta y a medida que envejecemos, porque, obviamente, en la mayoría de los casos, el cáncer es una enfermedad de grupos etarios mayores. Entonces, ¿podemos hacerlo en todas partes? ¿Cuál es el impacto de todo esto? Creo que podemos ver, gracias a este experimento, que las conclusiones acá, y espero que estén de acuerdo, son muy razonables. Los millones de personas o millones de personas van a ser diagnosticadas con cáncer en todo el mundo en el futuro próximo. y en términos morales u humanos, todos los requerimientos legales de una nación para entregar un tratamiento apropiado para toda su población, todas estas personas necesitan acceso a una investigación transversal y, por supuesto, también a un cuidado de salud óptimo. Y la única métrica que nos va a decir si esto funciona o no es la supervivencia. Es una supervivencia basada en la población, como le mostré al comienzo. Lo que decía el Banco Mundial, estamos hablando de una métrica precisa en cuanto a la efectividad del sistema y sabemos que la supervivencia varía en todo el mundo y creo que necesitamos también una vigilancia global del cáncer porque a menos que informemos rutinariamente las desigualdades al respecto, nada va a hacerse de manera explícita para poder reducirlo. Este es un artículo que publicamos en el 2018 sobre la vigilancia global de las tendencias del cáncer en un periodo de 15 años entre el 2000 y el 2014 y pudimos coordinar y analizar la entrega de los datos de pacientes con cáncer de más de 37 millones de pacientes con cáncer en todo el mundo que habían sido diagnosticados con 18 tipos de cáncer más común a partir de 322 registros de población específicos en 71 países y obviamente les doy las gracias a los chilenos también que me entregaron los datos que les voy a mostrar en un comienzo en unos minutos y este artículo obviamente salió en los titulares de distintas partes en este diagrama por ejemplo que tenemos acá podemos ver que es uno de los artículos más citados y más revisados ok es uno de los artículos uno de los 10 artículos más citados y al mismo tiempo en Lancet también que es uno de los journals médicos más importantes en el periodo de dos años 2018-2019 lo que les da una idea del impacto que tuvo todo esto y también el impacto que tuvo la comunidad científica ha sido citado muchísimas veces desde entonces lo tradujimos tradujimos el abstract a español y también a otros idiomas y podemos ver la traducción aquí en la pantalla la traducción al español no no es cierto es una broma y claro esto se debe a que queríamos lograr el mayor alcance posible del artículo y creemos que sí lo logramos acá está el mapa de los participantes de de los países en todo el mundo en verde oscuro están los países los que teníamos una cobertura nacional los otros eran registros de poblaciones que nos entregaban algunos registros nacionales y otros específicos teníamos el diagnóstico de 47 países a nivel nacional por lo tanto teníamos muchísima evidencia respecto a qué es lo que pasaba con la supervivencia del cáncer en esos países en todo el mundo durante 15 años y esto les da mucho más detalles no voy a entrar en detalles obviamente pero acá a la derecha sí se funciona muy bien acá tenemos 37 millones de pacientes y claro en Centroamérica y Sudamérica hubo 15 países participantes 13 perdón países participantes que entregaron 33 tipos de registros con detalles de más de 700 mil personas y trabajamos con más de 4 mil tipos de archivos que tuvimos que revisar exhaustivamente antes de analizarlos así que fue un estudio gigantesco y acá por ejemplo tienen un detalle geográfico que quizás conocen tenemos datos de 13 países 33 registros de población con más de 700 mil pacientes por ejemplo Uruguay tiene un registro nacional que está en verde oscuro igual que Cuba Puerto Rico Guadalupe Martínica y Costa Rica y podemos ver acá Chile con verde claro donde representa obviamente cobertura regional y acá está en más detalle y podemos ver el registro de Antofagasta Concepción Bio Bio Los Ríos ellos entregaron datos con una cobertura del 4% de la población chilena de ese momento y trabajamos con los datos de más de 26 mil pacientes datos en caso de que tengan dudas eran datos completamente anónimos no teníamos ningún root ningún nombre dirección nada solamente los datos para analizar todo lo que tenía que ver con el cáncer y acá es una diapositiva que les voy a mostrar sobre los resultados para tres tipos de cáncer colon a la izquierda mama al medio y aquí tenemos la leucemia linfoblástica aguda en el caso de la infancia que es el cáncer más común en los niños es un cáncer muy agresivo y el gráfico en sí mismo muestra en el eje horizontal abajo la supervivencia entre el 0 y el 100% ¿cierto? acá abajo a los 5 años y cada barra representa los datos de un país en particular con África el primero en gris centro y Sudamérica luego en rojo oscuro Norteamérica Canadá Estados Unidos en rojo luego tenemos países asiáticos en amarillo países europeos en azul y finalmente Oceanía representado por Australia y Oceanía por Australia y Nueva Zelanda perdón en verde y nos damos cuenta de que estos colores son los colores olímpicos de esos continentes por eso elegimos esos colores de los aros olímpicos y no voy a entrar en detalle obviamente en cuanto a los resultados de este gráfico pero creo que es muy evidente también que para cada uno de estos tipos de cáncer hay muchísima variación global en una tasa de supervivencia de 5 años entre continentes e intracontinentes incluso intrapaís ¿ok? esta es una de las maneras en las que podemos demostrar por ejemplo el tipo de detalle que podemos revisar veamos la leucemia por ejemplo todos los tipos de leucemia combinados con una supervivencia de 5 años en 3 grupos etarios niños de 0 a 14 años adolescentes de 15 a 19 y adultos jóvenes de 20 a 24 así que claro estas 3 barras acá es para los pacientes que fueron diagnosticados entre el 2010 y el 2014 y el punto de este gráfico es mostrar en rosado acá arriba los patrones de supervivencia de las leucemias en niños adolescentes y adultos jóvenes en países de ingreso medio y bajo y el patrón correspondiente abajo en azul en los países de ingreso alto y podemos ver dos características muy claras la supervivencia es mucho mejor en niños que en adolescentes y adultos jóvenes esto es así en los países pobres y en los ricos y al mismo tiempo hay diferencias muy claras entre los países pobres y ricos en cada rango etario y esto es así para cada uno de los periodos que revisamos así que ¿qué es lo que vemos en Concord 4? el ciclo actual de este programa vemos a los pacientes que están siendo diagnosticados en un periodo de 20 años desde 2000 al 2019 y también pedimos registros que sean lo suficientemente viejos que hubiesen estado operativos después del comienzo del nuevo siglo para entregarnos incluso material desde 1999 para de esa manera a mediados de año vamos a poder reducir una tendencia de aproximadamente 30 años en cuanto a la supervivencia del cáncer en todo el mundo y de hecho ya pedimos datos de pacientes diagnosticados en 2020 de 2021 por razones obvias porque queremos ver con datos del mundo real datos observables a partir de los registros reales no modelos ¿cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 en la etapa en la que las personas fueron diagnosticadas con el cáncer y el impacto que esto tuvo en la supervivencia? también vamos a revisar 22 cánceres adultos que representan prácticamente todos los cánceres de adultos y también vamos a revisar todos los cánceres infantiles tradujimos ya las especificaciones los detalles las reglas que deben utilizar los registros a la hora de entregar los datos en distintos idiomas todo esto traducido en distintos idiomas y vamos a recibir aproximadamente 400 registros de más de 80 países si tenemos éxito probablemente hayamos observado datos de más de mil millones de personas durante un periodo de 20 o 30 años y una razón por la que no podríamos tener éxito tiene que ver con la dificultad que tiene poder desarrollar acceso a los datos a este tipo de datos porque hay preocupaciones obviamente en cuanto a la confidencialidad o incluso a la identificación reversa de ciertos pacientes ¿ok? he trabajado con estos registros fui director de un registro del cáncer por más de 30 años y créanme que he viajado por todo el mundo con estos registros he trabajado con ellos y nunca he visto un informe que haya sido inapropiado es decir nadie que haya consentido publicar sus datos ha sido víctima de un mal uso de los datos esto es cierto acá como en otras partes en Europa en Norteamérica hay datos muy masivos a nivel policial seguro social militar impuestos etc dejan computadores en todas partes envían sus CDs envían las cosas a la nube no ocurre así con el cáncer todo es muy confidencial e incluso los datos que tenemos y créanme que tenemos muchísimos datos muchísimos datos incluso si estos datos fuesen hackeados sería imposible que el hack identifique a un paciente yo no puedo hacerlo de hecho simplemente viendo los datos porque es imposible no tenemos identificadores personales y simplemente no sabemos quienes son los pacientes solamente tenemos datos anónimos y solamente la fuente sabe quienes son por lo tanto el riesgo es muy bajo muy bajo lo más bajo posible pero muchas veces todo esto se mal interpreta ok y lo mal interpretan los abogados que entienden el derecho pero no el cáncer así que queremos ver la tasa de supervivencia por edad por sexo por raza en algunos países y también por etapa de diagnóstico si fue temprano o si ya estaba con metástasis en todo el cual y hemos mencionado mucho la infancia incluyendo la iniciativa global para el cáncer infantil y claro que vale la pena mencionar por ejemplo que la OMS tiene una iniciativa que apunta a mejorar la supervivencia de 5 años para todos los tipos de cáncer por supuesto específicamente también el de los niños y quiere aumentarla un 60% para el año 2030 y es exactamente la razón por la que estamos pidiendo datos de todos los niños con cáncer en el ciclo del programa Concord 4 para que de esa manera podamos trabajar con distintos institutos de cáncer infantil específicamente uno en Memphis de St. Jude que va a trabajar también con la OMS para de hecho poder generar las respuestas a las preguntas que tenemos las respuestas de si estamos progresando hacia este objetivo del 60% de la iniciativa global para el cáncer infantil así que para resumir la supervivencia de 71 países incluyendo China e India que tienen poblaciones gigantescas que también tienen que ver con dos tercios de la población mundial esos países actualmente tienen estimados internacionales para gran parte de los cánceres desafortunadamente estos resultados muestran que la supervivencia varía muchísimo y claramente hay mucha desigualdad en cuanto al acceso del diagnóstico temprano tanto de manera internacional como también intranacional o regional claramente también reducir estas diferencias en cuanto al resultado de la supervivencia no solamente es posible sino que también es urgente y es económicamente sólido el gasto que implica el tratamiento especialmente en el cáncer infantil estimamos de hecho se hizo un estudio multinacional y la inversión a la hora de mejorar el tratamiento del cáncer infantil en todo el mundo costaría aproximadamente muchísimo dinero aproximadamente 596 mil millones de dólares pero claro esta cifra generaría al menos tres veces la inversión que se está gastando en cuanto a la productividad económica de los países cuyos niños se están muriendo por cáncer infantil así que la inversión en tratamiento y también en adultos con cáncer es de hecho o debería verse como una inversión no un costo no un gasto creo que vale la pena decir también que necesitamos programas de investigación nacional para fundamentar también la política nacional y por eso estoy acá para apoyar precisamente el centro SECAN para la prevención y el control del cáncer en Chile y claramente creo que necesitamos una vigilancia global del cáncer porque es crucial para las políticas del control del cáncer y para poder hacer esto necesitamos registros como el que acabo de mencionar y obviamente también necesitan estabilidad tanto a nivel político legislativo y financiero y parece ser también que tienen al menos dos sino tres de estos elementos ya listos en Chile y espero obviamente que esto genere mucha más expansión en cuanto al registro del cáncer en este país quiero también reconocer a mis colegas en el centro analítico del programa Concord 4 en Londres muchas gracias obviamente es un gran trabajo el que hacen y para los registros que quizás para aquellos que están en línea y que no se han involucrado en Concord 4 y tienen registros por favor hagan clic en el link todo lo demás es cosa de seguir las instrucciones muchísimas gracias agradecemos al señor Michel Coleman aprovecho de corregir mis menciones anteriores por su interesante presentación para continuar con esta ceremonia damos inicio a la mesa redonda en la que participarán el senador y presidente de la comisión de salud del senado señor Juan Luis Castro por favor los invito el doctor Bruno Nervi director del SECAN el señor Michel Coleman profesor de epidemiología y estadísticas vitales jefe del grupo de supervivencia del cáncer de la escuela de higiene y medicina tropical de Londres y la señora Laura Guidobro académica de la universidad católica del Maule esta mesa será moderada por la profesora Carolina Goit directora ejecutiva del SECAN muchas gracias yo voy a hablar desde acá pero quiero invitar también a un gran amigo que es parte de la comisión de salud del senado el senador Francisco Chaguán que nos pueda acompañar también para nosotros es muy importante algo que nos enseñó el profesor Jorge Jiménez de la Jara que en cáncer no hay colores políticos yo sé que aquí los dos colegas senadores comparten eso entonces es muy simbólico que puedan estar aquí presentes y quiero invitar también que nos acompañe en la testera a Kelly Barahona porque ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Cáncer y representa las distintas instancias de la sociedad civil en ella están representadas muchas organizaciones de pacientes que están hoy día acá las sociedades científicas las universidades también están ahí no las podemos hacer pasar a todos yo los he saludado a muchos las he saludado a muchas y cada una cada uno de ustedes han puesto mucho más que un granito de arena para hacer esto posible entonces por eso me parece muy importante esta foto en la que yo ahora soy profesora aunque estoy abusando de tener el micrófono soy profesora y me pongo a disposición del trabajo desde este espacio académico para continuar algo que hemos hecho con tanto cariño con tanto esfuerzo a veces con un poquito más de ripio otras veces con un poquito más de éxito pero aquí vemos uno de los grandes pasos que damos para consolidar lo que señalaban ambos rectores en sus palabras una política pública robusta en materia de cáncer yo solamente voy a rescatar algunas de las inquietudes que hemos recogido en estos días algunas también que me han llegado mensaje no es tanto el tiempo que tenemos queremos que esto sea más bien el dejarlos a ustedes con las ganas de seguir participando de estos encuentros y estos foros que tendremos sin duda como parte del que hacer del centro así que probablemente les voy a hacer una pregunta a cada uno para solamente ver cuáles son las prioridades y sobre todo lo que queríamos en esta inauguración rescatar cuáles son las solicitudes que desde distintos estamentos nos hacen a SECAN a este centro para la prevención y el control del cáncer y voy a partir por Laura doctora aquí profesora Laura Huidobro y ella representa acá también no solo ella misma ella es académica de la Universidad del Maule la Católica del Maule pero representa acá a todas las instituciones asociadas lo explicaba Bruno que no solo fueron para ganarse la propuesta que uno dice acá sumemos universidades si no fueron por una opción invitadas el poner en valor al territorio y que es algo muy importante para nosotros con cánceres específicos no es cierto y es decir no queremos en esto trabajar desde la competencia queremos hacerlo desde la colaboración y eso significa para las instituciones principales la Universidad de Chile y la Universidad de Católica ponernos a disposición de generar capacidades regionales y antes de hacerle la pregunta a Laura quiero en esto solamente señalar y mencionar algo que es peligroso porque puedo dejar de mencionar algunos pero yo entiendo que está acá don Raúl Silva representando al rector de la Universidad Católica del Maule también estuvimos ahí presentes está Rodrigo Navia como vicerector de investigación de la Universidad de la Frontera estuvimos antes de esta inauguración también allá está nosotros presente por aquí la salud de al principio Carolina Velázquez que es de la Universidad de Antofagasta junto con la directora de Ciencias Médicas que es Karina Díaz en representación del rector está también Carolina Torrealba que yo la quiero mencionar desde la Universidad Andrés Bello porque fue gestora también de este proyecto inicialmente e hicimos antes la inauguración de este centro también en la Universidad del Desarrollo o sea hicimos toda la vuelta y me falta el Incáncer que también está Ana María Ciudad en representación hoy día de Berta Cerda directora estuvimos el viernes en Valparaíso también por la Universidad Andrés Bello y la sede allá hicimos todo ese recorrido no lo hice muy ordenado protocolarmente pero porque queríamos cerrar aquí en Santiago o sea nuestra opción primada Laura son las regiones entonces a mí me gustaría que tú nos pudieras ilustrar brevemente cuál es la importancia del SECAN y cuál es el desafío particular que tenemos como centro en la región del Maule cuéntanos un poco del proyecto de investigación ahí pero yo te pediría que nos pudieras decir como en concreto cómo esperamos impactar nosotros en el caso del cáncer gástrico por supuesto que es uno de los desafíos que tenemos gracias Carolina ¿se escucha? ¿sí? estoy muy agradecida por estar acá por representar a las regiones y especialmente de Bruno y todos los colaboradores que están participando en el SECAN en realidad con respecto a cáncer en las regiones sufrimos una inequidad más ¿cierto? porque Chile aunque diga que es descentralizado la verdad es que eso no es muy visible particularmente en el tema del cáncer tenemos las inequidades que todos conocemos ¿cierto? de la parte económica tenemos la geografía tenemos factores de riesgo particulares de cada región pero sobre todo en las regiones falta mucho la capacidad de profesionales y de equipo técnico de apoyo en el cáncer porque no es atractivo lamentablemente tenemos poca infraestructura y la gente para quedarse quiere o necesita encantarse con algo en lo que se pueda desarrollar se pueda lucir en lo que él practica entonces los equipos necesitamos alguien como el SECAN y eso se lo agradezco mucho para visibilizar la necesidad en particular en el cáncer que tengamos mejores infraestructuras para que la gente quiera ir y quedarse como equipo nos pasa que de repente si vienen a Santiago se capacitan y después llegan allá y no tienen las herramientas para prevenir para curar para hacer diagnóstico precoz y la gente los profesionales se desencantan y obviamente que no se quieren quedar en regiones entonces esto de visibilizar la necesidad que es particular que es diferente en las regiones es lo que nosotros le pedimos particularmente al SECAN visualizar y encantar tener todo listo y se han hecho muchas cosas pero se han hecho como empresas de cada institución no se logra mucho la vinculación en la Universidad Católica del Maule hemos empezado ya el 2013 ya lleva 10 años por convenio de desempeño con el Mineduc un proyecto un centro oncológico que ya es un centro oncológico bien avanzado que trabaja mucho pero a veces trabaja solo entonces el SECAN nos va a permitir a trabajar con este centro oncológico incorporar más instituciones y tener obviamente una mejor llegada a la población y lo mismo pasa en Antofagasta con el cáncer de pulmón están súper avanzados saben mucho pero también falta un poco el apoyo para que los equipos se quieran quedar en Temuco cáncer de vesícula es muy importante también se está trabajando pero también ahora con este proyecto se va a visibilizar mucho más y esperamos que se descentralice y los equipos podamos trabajar codo a codo con los equipos que son muy muy profesionales muy avanzados con gran capacidad acá en Santiago lo estamos haciendo y agradezco también la participación de la Universidad Católica no como SECAN pero sí como profesionales que nos han apoyado y ya estamos haciendo en varias comunas ya estamos en cinco comunas haciendo un programa de vivir mejor sin fumar y esta gente se capacitó acá en la Católica y ahora está avanzando ese programa y está llegando a toda la población esas son las cosas que queremos que se hagan y en SECAN vamos a partir en Molina en Molina tenemos en la región una lista de espera gigante de endoscopía donde probablemente vamos a encontrar muchos cánceres y tenemos que aprender a priorizar cuáles endoscopías son las personas con mayor riesgo para aprender a priorizar siempre que los que tengan mayor riesgo de cáncer sean los primeros que lleguen a endoscopía y el diagnóstico no sea retrasado y por lo tanto se empieza el tratamiento y el cáncer gástrico en particular es un cáncer que se previene se previene cuando uno trata la bacteria el helicobacter pylori que es su gran agente causal vamos a hacer la endoscopía vamos a diagnosticar cánceres precoces vamos a poder erradicar esta bacteria en gran parte de la población y vamos a poder estudiar la priorización y cómo acompañar a este paciente desde que se hace el diagnóstico hasta que termina ojalá curado así que eso es lo que el CECAM en particular va a aportar en la región del MAU muchas gracias a la doctora a la profesora Huidobro quiero preguntar ahora al presidente de la comisión de salud al senador Juan Luis Castro con quien hemos estado bien seguido en este tiempo apoyando agradecer esa disposición ayer el profesor Coleman nos deleitó yo creo fue un agrado ver cómo él mostraba el listado de las cosas que hemos hecho en cáncer cuando lo plantea uno ya es un orgullo pero ver que lo plantea alguien diciendo aquilaten lo que han hecho en Chile es aún más impresionante pero la última línea decía falta el derecho al olvido oncológico entonces yo imprudentemente lo interrumpí y le dije se está discutiendo ahora entonces a mí me gustaría senador Castro que nos pudiera contar en qué está la discusión de este proyecto qué es lo que podrían esperar en términos de discriminación en el sistema financiero de qué se trata para los pacientes con cáncer senador me voy a poner de pie para hablar mejor agradecer esta oportunidad Carolina de estar aquí con esta audiencia decir además que es un día importante porque hemos despachado hace un par de días que un gran hospital universitario pueda volver a establecer con la red pública los convenios de colaboración como es la Universidad de Chile a través de su rectora y su director que me parece que es un hecho muy relevante también decir que hoy día en Chile nuestra comisión de salud con el senador Chaguán con quien tenemos una congruencia de propósito muy elevado en cuanto a colocar nuestra instancia legislativa justamente a favor de la sensibilidad ciudadana y donde como ha dicho el profesor el mundo político tenemos la obligación de recoger rápidamente y traducir en enmiendas y modificaciones lo que el país necesita hemos declarado pedirle al gobierno que establezca la alerta sanitaria por cáncer y esto tiene un sentido que no es retórico que es pedir recursos para profesionales para equipamiento y para tratamientos hoy día hay zonas como las que yo represento o Higgins que no tienen radioterapia hoy día las demoras para hacer una etapificación un estadio clínico son larguísimas en resonancia escáner o procedimientos diagnósticos que retardan los procesos incluso las biopsias se demoran demasiado en ser informadas en el sistema público por eso esperamos que el gobierno recoja esto porque estamos en medio de la discusión de presupuesto que tú sabes es la más crucial para el destino financiero del país en materia de salud y eso es lo que queremos que también se recoja hoy y en la pregunta específicamente ya hemos despachado del primer trámite este proyecto donde nuestro estimado colega Matías Walker a quien hemos acompañado en esta iniciativa nos ha dicho miren si en Europa ya el parlamento definió un mecanismo que permita evitar la impugnación de las personas en materia financiera y de gestión de sus recursos por el solo hecho de haber tenido cáncer después de los 5 años de la remisión completa era imposible no acceder a que eso Chile también lo hiciera está aprobado en primer trámite está en el segundo trámite constitucional esperamos que pronto sea ley para que nadie resiliente de cáncer hoy día además sea perseguido financieramente dentro de su gestión de recursos para pedir un crédito hipotecario un crédito de consumo lo que sea porque hoy día es un estigma desgraciado entonces yo creo que este es un tema que nos coloca en una modernidad de acceso que la verdad ojalá podamos cumplir de verdad y solamente para terminar escuché y vi los artículos del profesor y tiene toda la razón en que hoy día los problemas de registro los problemas de cuantificación de tener el panorama real de los accesos de cáncer en Chile sigue siendo un problema si lo hicimos tan bien como él dijo en COVID porque lo estamos haciendo tan débilmente en cáncer y si este es un escenario que nos va a seguir acompañando nosotros tenemos el deber y así se lo vamos a pedir al ejecutivo al ministerio de salud que rápidamente dé pasos certeros para los sistemas de registro para que la aplicación de la ley del cáncer en el cual tú Carolina fuiste la propulsora inicial con más fuerza el año 2020 cuando se despachó esta ley sea una realidad si hay ley de cáncer es para que la gente perciba que hay algo distinto en materia de cáncer y es el compromiso que hemos resuelto asumir desde la comisión de salud muchas gracias muchas gracias senador yo quiero comentar con esperanza que aquí está Cristian García que está a cargo del departamento de epidemiología y hoy día viene como subsecretario de salud pública subrogante ¿no es cierto? y tuvimos una buena jornada ayer trabajando en los temas de registro así que esperamos que en la presentación del presupuesto donde ya ofrecimos nuestra asesoría de salud puedan tener avances importantes y hay un desafío en términos de financiamiento que bueno vamos a colaborar como centro para que ojalá avancemos ahí decididamente le quiero preguntar a nuestra presidenta de la comisión nacional de cáncer insistir que ahí está la sociedad civil representada ¿no es cierto? y queremos ser útiles también como se can y en esto parte de lo que hemos hecho es conformar un consejo de políticas públicas ya se ha señalado y también un consejo asesor nacional donde hay distintos representantes acá no los puedo mencionar a todos pero sí quiero mencionar a la alcaldesa Carolina Leitao que está con nosotros que se integró un poquito más tarde nos había avisado saludarla porque ella participa activamente poniendo no sólo la voz de los científicos que están relevantes sino de los tomadores de decisiones a nivel local y eso lo sabemos querida Kelly a veces la distancia es que hay entre lo que uno ve en la práctica ¿no? y lo difícil que es muchas veces echar a andar esa cadena de la toma de decisiones los recursos pero como comisión recibimos hace unos días la nueva versión actualizada del plan nacional de cáncer yo sé que esta es una preocupación de varias de las organizaciones entonces me gustaría aprovechar aquí que nos puedas comentar brevemente qué es lo que viene cuál es el timing y qué es lo que tú le pedirías también a SECAM Bruno y yo somos parte no es cierto de la comisión pero en este rol del centro que hagamos la responsabilidad que tiene la comisión de acompañar de supervigilar ¿no es cierto? también al Ministerio de Salud en la elaboración y la implementación del plan nacional de cáncer como muy bien lo dijo Bruno de Nantes es muy importante hacer de este puente entre el plan nacional ¿cierto? y cómo el plan de acción nos va a llevar a nosotros como los actores como los que estamos yo soy enfermera hace 30 años de oncología entonces a los que estamos con los pacientes a la sociedad civil que representa realmente las necesidades de nuestros pacientes y sus familias porque recordemos que además es una enfermedad familiar cómo lo hacemos acción en este minuto estamos trabajando en el plan de acción para que luego entregarlo de vuelta al Ministerio ¿cierto? para que el Ministerio lo lleve también a participación ciudadana y juntos convoquemos lo que realmente necesitamos para todos nosotros para los que trabajamos en cáncer para nuestros pacientes y su familia y como muy bien decían desde la prevención que nos va a costar porque hay mucha desigualdad hasta la etapa de fin de vida y de duelo que también es parte de la oncología no nos podemos olvidar de la gente que está en duelo de la gente que está perdiendo los cuidados paliativos son parte de la oncología así que los 11 representantes de la comisión que formamos como dijo muy bien Bruno las universidades las organizaciones científicas dedicadas a cáncer y lo más importante nuestros pacientes así que tenemos esta labor ser puente trabajar quizás a lo mejor no tan mediáticos como tú nos enseñas un poco cara a ser porque nos cuesta un poco más desde el plan científico estar entre la conversación en el trabajo pero sí somos puente somos puente con el ministerio tenemos las puertas abiertas nos dijo la ministra la subsecretaria nos recibe y nosotros estamos trabajando y quédense tranquilos que estamos trabajando que es nuestra labor revisar este plan y que salga un plan que se pueda realizar porque de verdad del papel a la acción y para eso también necesitamos como muy bien dijo presupuesto así que el Fondo Nacional del Cáncer debe ser bastante más grande de este año para nosotros gracias presidenta de la comisión quiero preguntarle ahora al senador Francisco Chaguán que ha sido parte y es hoy día integrante tanto de la comisión de salud como de la comisión de futuro nosotros vivimos la experiencia yo la he comentado un par de veces de lo que fue seguir la pandemia cómo se integraba el mundo científico y el mundo de tomador de decisión y eso nos permitió probablemente ser mucho más efectivos y eficaces en la tramitación de muchas leyes ahí conocimos a varios de ustedes ¿no es cierto? del mundo más académico y de estudio a partir de esa experiencia de este acercamiento si uno le preguntara tres cosas que nos pide como centro para la prevención y el control del cáncer desde ambas comisiones ¿cuáles serían? brevemente muy brevemente señalar que estamos frente a una situación de inmoralidad cuando uno enfrenta a 60.000 diagnósticos de cáncer al año y 30.000 fallecimientos por año y donde fundamentalmente los sectores de más bajos ingresos tienen mayores tasas de mortalidad y donde en algunos cáncer como cáncer de mama tenemos 13 fallecimientos diarios si uno llega a todos los cáncer uno encuentra que tenemos más de 15.000 garantías de oportunidad vencidas y donde no está activado el segundo prestador donde tenemos dificultades con 700 radioterapias vencidas 800 quimioterapias vencidas más de mil diagnósticos que están retrasadas entonces es falta de servicio del Estado quiero decirlo así eso es falta de servicio del Estado y por eso nosotros hemos advertido yo vengo con esta cruzada hace muchísimo tiempo de la alerta sanitaria no vamos a autorizar no vamos a aprobar el presupuesto de salud mientras no tengamos alerta sanitaria no nos vamos a autorizar porque nos parece que de alguna manera esto revela que la indignidad también se refleja desde el punto de vista de la concentración de los medios vale decir cuando uno analiza que los principales fallecimientos por cáncer se dan en mi región en Puchuncabí y se dan en los Andes y en San Antonio en algunos casos por la condición de ruralidad y por el diagnóstico tardío y en otras por las situaciones que dicen relación con los caracteres ambientales fundamentalmente que influyen en determinados tipos de cáncer si no tenemos registro adecuado si no tenemos la posibilidad de establecer causas socioambientales que determinan efectivamente la prevalencia de determinados tipos de cáncer en determinadas comunas versus otras y cómo poder enfrentarlo tenemos un problema entonces ¿qué les pido? les pido a seguir ayudando en la visibilización que el cáncer que nosotros veníamos advirtiendo hace muchísimos años y a convertir en la principal causa de muerte en Chile finalmente esos diagnósticos lleguen de manera oportuna porque algunos sostienen incluso en la Comisión de Salud que teníamos mejores índices que Estados Unidos y que los problemas estaban dados porque nosotros habíamos extendido la proyección de vida de la población quiero decirle que esa no es una respuesta satisfactoria o sea acá se requiere efectivamente primero uno que tengamos capacidad de visibilización del cáncer que el diagnóstico oportuno hace la diferencia tercero entender claramente que acá se requiere poner todos los recursos disponibles para los efectos de resolver adecuadamente los tratamientos cuarto se requiere entender también que no solamente las capitales regionales o la gran capital sino también las distintas comunas de las distintas regiones porque quiero decirle que si en Santa María en mi región hay una paciente diagnosticada tardíamente con cáncer en un sector rural las probabilidades de sobrevida son escasas entonces esas son las inequidades que hoy día se dan en Chile entonces yo le pediría trabajar en esos elementos que son clave y agradecer también esta oportunidad no me puedo terminar sin antes agradecer agradecer a Jorge Jiménez de la Jara a Claudio Mora que se dio sin lugar a duda personas que trabajaron junto con otros que están acá Pedro García y otros tantos pero que en definitiva han hecho un esfuerzo sustantivo para que desde la sociedad civil levantáramos un momento la ley del cáncer y hoy día estemos trabajando en temas tan relevantes que es actualizar nuestra legislación y también mencionar a aquellos que han sido víctimas Francisca Pérez cuatro veces se le negó por parte de la Comisión Técnica del Ministerio de Salud y Trasplante de Médula cuando tenía revisión del cáncer le ganamos el recurso de protección en la Corte Suprema y tuvo cinco años más de sobrevivir se le dijo que ni siquiera iba a sobrevivir a esa operación Cristian Bernal otro profesor de Quilpue también presentamos recursos de protección presentado que lo hemos hecho para proteger a los pacientes yo le quiero pedir al gobierno y ojalá que sea una instancia también para entender que acá se requiere asegurar cobertura y asegurar tratamiento y diagnosis oportuna porque hace toda la diferencia gracias muchas gracias senador el senador Chaguán y yo sé que lo comparte también el presidente de la Comisión el senador Juan Luis Castro nos ha planteado el centro visibilizar el cáncer avanzar en diagnóstico oportuno ayudar a mejorar la asignación de recursos y descentralizar frente a esos cuatro eran tres pero yo sé que podrían ser diez así que agradezco el esfuerzo de síntesis querido director del SECAN doctor Bruno Nervi muchas gracias como nos hacemos cargo brevemente porque usted ya hizo una presentación soy malo poner yo creo que para ser bien concreto una cosa que yo siento diferente de otras oportunidades es que cuando uno está senadores con el ministerio de turno porque los tiempos políticos van cambiando y no conozco a ningún me ha tocado estar con muchos ministros y me ha tocado estar en Latinoamérica o en otros lugares donde la sociedad civil está legando igual que nosotros es porque los suajili tienen un dicho que dice el camino me camina uno cree acá que este centro se hace porque somos muy inteligentes no es porque hay una exigencia social no toleramos la inequidad y bueno somos medianamente inteligentes para ver que necesitamos datos para tomar decisiones nos está pasando tal vez interesante como Chile que nos pasen más rápido que en otras partes pero acá hay una exigencia del país es inaceptable que alguien tenga a su papá a su hijo con una sospecha o temor de cáncer y esté esperando que lo llamen para hacerse una colonoscopía sin ni siquiera saber cuándo va a pasar y eso no es culpa de una persona ni es culpa de un poder político eso es culpa de los chilenos entonces acá yo creo que la oportunidad que tiene el SECAN de visibilizar no sólo con esto esto no es cierto que nos pone pasión de que debiéramos buscar la equidad para todo nosotros vamos a decir cuánto se demora una persona que está en Talca o que está en Temuco y que cree que tiene un cáncer y lo que soñamos es que bueno qué culpa tiene alguien que tiene un cáncer de páncreas hoy día para que no tenga acceso y una garantía explícita de salud no tiene culpa de haber tenido un cáncer de páncreas tenemos que mirar el problema del cáncer con equidad y transversalidad y probablemente como hacen los ingleses que al momento de la biopsia empieza el reloj de la obligación del país para recibir tratamiento nosotros vamos a poder decir cuánto pasa desde el momento de la biopsia hasta lo que hoy día reconoce el país como el momento en que parte el reloj el momento en que parte el reloj hoy día la persona creía que tenía cáncer se hizo la colonoscopía esperó la biopsia llegó al cirujano de colon le pidió el escáner lo discutió en un comité y cuando dice cirugía ahí parten los 30 a los 45 días pero está escondido lo anterior y esto no es que no se quiera tener encima de hecho nuestro presidente dijo que nadie va a esperar más de tres meses antes de una operación con intención curativa todos queremos lo mejor pero para tomar las mejores decisiones hay que tener información nos gastamos 50 mil millones de pesos en drogas de alto costo el año pasado y no sabemos si lo hicimos bien es muy necesario tenerlo pero un pedacito de eso puede ir a registro y cuando conversamos con los tomadores de decisiones nos dicen lo mismo nos encantaría sacar un pedacito de eso y poder ponerlo en otra parte pero hay cosas estructurales que hacen que los bolsillos no conversen y los necesitamos a ustedes como tomadores de decisiones cuando les mostremos la información que vean qué es lo que van a hacer porque acá de nuevo hay que estar más nerviosos si no están en sus zapatos que en los zapatos de nosotros que vamos a levantar información nomás entonces yo creo que y por último la generación de capacidades en las regiones es clave acá tenemos que ayudar y los decanos de universidades de otras regiones los vamos a ayudar ¿no es cierto rectora? la Universidad de Chile la Universidad Católica y los que tenemos becas de subespecialidad los vamos a ayudar a levantar becas de entrenamiento en sus regiones de tal manera que personas de las regiones se pueden entrenar con su gente para atender a sus personas entonces estos son capacidades de investigación y capacidades de atención de personas así que yo creo que nosotros vamos a ser muy importantes y ahora sí termino con la última idea que es que nos ha tocado estar en los gobiernos regionales de nuestras instituciones asociadas y los gobernadores tienen recursos y ante proyectos potentes como los que vamos a armar juntos con ustedes vamos a conducir dineros de los de los fondos regionales el mundo empresarial se va a apoyar en las fundaciones que nos acompañan y nosotros vamos a levantar información pero vamos a causar esperamos revuelo alrededor que haga que las personas tengan mejor mejor oportunidad muchas gracias Carolina muchas gracias doctor Bruno Neck y vamos vamos a dejar la última intervención y la última pregunta para nuestro invitado pero antes yo quiero contar algo y es en señal de gratitud de agradecimiento al doctor Michel Coleman cuando estábamos discutiendo la ley nacional de cáncer no solo estuvo acá junto al profesor Rifatatún ayudándonos a dilucidar si es que teníamos que tener registro obligatorio o enfermedad de notificación obligatoria del cáncer o no y trabajando con la sociedad civil sino que yo recuerdo que me envió el texto que estábamos discutiendo de la ley con correcciones párrafo por párrafo línea por línea creo que esa dedicación no solo es un lujo el que nos pueda acompañar tremendo asesor ¿no? son muy buenos mis asesores legislativos pero no le llegan ni a los talones ¿no? creo que ese compromiso es algo que nosotros reconocemos y es parte de lo que continúa ahora siendo el integrante del Consejo Asesor Internacional entonces a mí me gustaría pedirle doctor Coleman que nos dé acá el consejo más importante ¿no? ese que tiene que ver con el primer paso que tenemos que dar o el paso más relevante después de que ha podido interactuar con nosotros durante dos días ya ¿cuál sería el principal consejo que nos dejaría acá o cuál es la primera tarea en esta nueva etapa ¿no? en este ciclo que partimos después de la inauguración del centro y le recuerdo que acá están nuestras capacidades están nuestros investigadores investigadora entonces más que hablarme a mí yo le quiero pedir que le hable a ellos a ellas y están también los tomadores de decisiones Carolina creo que el hecho de que estemos aquí en este edificio y en esta sala en particular y con la audiencia y con la audiencia que tienes aquí demuestra y es un testimonio de la importancia de la sociedad chilena de forma científica para poder ayudar a esta causa a tratar de crear una prevención y un control lo que va en todo el camino con todo el resto de los componentes para el plan de prevención y con las nuevas leyes que están tratando de impulsar desde el 2020 han definido y dado roles a muchas instituciones para poder encontrar información pero no solamente para investigar no es un sistema que está diseñado para para tratar el cáncer la importancia de esto y la atención de la prensa que le están dando a todo esto nos dice a ustedes y a mí como visitantes como invitado perdón que le están dando la importancia que requiere a partir de ahora sabemos cuál es la necesidad que existe en el país y si me preguntas a mí cuáles son los siguientes pasos lo que se necesita hacer ahora y lo que puedo resumir es en dos puntos lo primero es de que todas las instituciones instituciones perdón tienen que trabajar colaborativamente con un compromiso para poder entregar la información y entregar respuestas a las preguntas que se están preguntando y estoy seguro que lo van a hacer porque he pasado harto tiempo trabajando contigo y tus colegas para saber qué es lo que va a pasar y lo segundo es que necesitamos construir un puente de ambos lados una relación más que nada entre la ciencia y esto significa no solamente las personas que están investigando o tomando decisiones pero sino también a las personas que están ayudando a que todas estas políticas se cumplan y la razón de esto y porque creo que es importante es y es algo que han hablado anteriormente así que espero que esté bien repetirlo es que se necesita un flujo de confianza y también mencioné esto anteriormente es que he sido la persona a cargo de todas estas preguntas y de dar consejos al resto y yo creo que las personas a cargo de esta de este centro están poniendo de su parte al igual que los políticos en esta comisión para encontrar la solución y demostrar la importancia de la investigación del cáncer uno de los participantes de la comisión de una de las universidades me quedó como todavía recuerdo lo que me dijo porque me impresionó mucho porque se notaba que esta persona era obviamente una de las personas que sabía mucho de medicina era un profesor y así lo era antes de entrar al parlamento esta persona sabía mucho sobre la política y lo que ha pasado anteriormente en el país me gustaría agregar también que no solo es cierto que los políticos también deberían tener conocimiento de la ciencia deben tener el entendimiento de la ciencia pero lo contrario también es correcto también los científicos tienen que saber mucho sobre política tienen que entender cuáles son las necesidades para la sociedad y cómo estas necesidades se pueden cumplir en diferentes estructuras para poder cambiar la situación a través de el senado o el ministerio o el presidente todo esto lleva a los investigadores a saber y poder cooperar y encontrar soluciones también creo que el futuro si es que todo esto se cumple va a ser muy brillante el desafío de construir ese puente yo creo que no puede ser más brillante la conclusión y la invitación para todos y para todas el secán como le señalaba no es solo el grupo que iniciamos sino es el desafío de sumar a todos los que podemos aportar en cáncer en construir este puente no solo bidireccional yo diría multidireccional para cambiar la realidad del cáncer en Chile así que muchas gracias a todos ustedes me plantearon una pregunta pero vamos a tener después un espacio en los jardines en un cóctel para poder compartir y poder hacer el diálogo o las preguntas que quedaron pendientes muchas muchas gracias agradecemos a quienes integraron la mesa y también a la señora Carolina Goich por moderarla ya ella hizo la invitación están todos ustedes invitados a un cóctel que se ofrecerá a las afueras de este salón plenario y agradecemos también a quienes nos acompañaron en forma remota muchas gracias tengan una excelente tarde gracias